Les digo que hoy es viernes 27 de mayo del 2016, este es el artículo 99, peligrosamente acercándonos a la emisión número 100, la cual vamos a festejar haciendo... ¿Nada? No vamos a hacer nada. Nada de nada, sufro, nada de nada. Y esta es la noche es tuya, 6.0, ya les dije, vamos a tener el tema de hoy, nada, nada de nada. No, sí hay tema, fíjate, pero no me acuerdo cuál es. ¿Tú te acuerdas, Patita, Anita, se acuerdan qué tema es el de hoy? Sí, ¿verdad? Sensaciones. Sensaciones importantes, de veras, tienen ustedes mucha razón. Y así, con esta entrada, ¿qué te parece, Patita, si nos saludas de una vez desde Zacatecas, Zacatecas? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos desde esta ciudad de cantera con corazón de plata que los espera todo el tiempo porque Zacatecas es muy bonita y sobre todo ahorita que está bien fresco. Quien quiera venir, ya sabe, Zacatecas lo recibe con los brazos abiertos. Es un gusto saludarlos, qué bueno que nos acompañen y aguántenos estas tres horas para que se divierta. Bienvenidos. Gracias, gracias, Patita. Está con nosotros desde Dallas, Texas, Anita, la más bonita. Buenas noches. Muy buenas noches, hermosa gente. Qué gusto saber que nos acompañan esta noche aquí en la noche suya. Es una noche llena de magia, de romance, de sensaciones maravillosas que vamos a compartir todos para después enviar las buenas vibraciones a toda la gente linda y hermosa que nos sintoniza noche a noche. Y pues muy buenas noches, queridos compañeros. Aquí estamos. Gracias, Anita. Aquí está con nosotros desde el hermoso puerto de las Minas, Texas. Señor Georgie, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues bienvenidos una vez más a este gran programa aquí en el estudio. Pues bueno, Arturo, Magui, el Marshall, Don George Santana, Celidé y su amigo Georgie desde el hermoso puerto de las Minas. Pues nos dejamos caer por acá el hermoso casi puente, ya lo que queda de él. Ah, de veras. Están arreglando, ¿verdad? Lo traen bien desbaratado, parece que están jugando Legos ahí. Pero bueno, ya es viernes y el día de hoy pues vamos a divertirnos o a aprender o a ver qué hacemos. A ver qué se junta, como dicen, a ver lo que llegue primero. Está también con nosotros la señora Celidé. Muy buenas noches, muchísimas gracias Arturo, Magui, buenas noches a todos los que están aquí, los que están por allá, Pati, Anita. Es un placer estar con ustedes, estaba yo con esa sensación de vacío y tristeza porque no estuve un par de días aquí, pero hoy es viernes, es mi mejor día porque estoy en presencia, estoy en vivo y a todo color viéndolos a todos ustedes. En presencia del señor Arturo, en presencia del gobernator y etcétera, etcétera. La verdad es que no, 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 o sea, ni lo menciono porque eso ya son palabras mayores. No te metas ahí. Sí, sí, sí. Luego te sacan multas, te sacan multas de 1990. Dice eso, yo no sé qué haya detrás o… No, 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 no le gusta. Alguien que venga y de golpes. El señor Marshall y su presencia nos anima y nos entusiasma. Sí, no, definitivamente. O sea, el calladito, pero es el que anda revisando todo a ver cómo andan todos. Sí, sí, es el que nos pone el stop. No, no más. Pues bienvenida. La verdad, feliz, muy buenas noches, bienvenidos, esperamos que se diviertan con cada uno de nosotros, con los mudos, con los no mudos y con los que hablan mucho. Hoy no hay concurso, pero va a estar muy bien el programa. Así es. Quédense con nosotros. Lo bueno es que no te pasa así como que dicen, ya llegué, ¿cuándo te fuiste? Horrible, horrible. No, no, claro, es bueno que te extrañen. ¿Por eso? Sí, por supuesto. Sí, pero que no noten la… Ah, no estuviste. ¿Cómo? ¿Cuándo te fuiste? No, pero… La otra está mejor, mule, de que, mamá, puedo salir, pues no deberías ni de regresar. Oye, no, pero lo peor es que ya llegué, ah, qué bueno, agarra el escobo y ponte a beber. Sí, ahí sí hacen falsas bastantes manos. Señor Jorge Santana, el bueno, no el de los bienes y raíces. Buenas noches, público, en general. Conocedor. De noche, público nocturno, vampiresco de esta tierra caliente, ardiente. Espero estén muy bien. Y también en Zacatecas hay muy buenas masajistas. No, y a ti te consta, y a ti te consta. Ya, perdónenla, don Polina. Ay, 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 bien preocupado. ¿A qué viene el comentario si nadie me había mencionado nada? A ver, lo que mi tocayo quiso decir es que por acá hace mucho calor, que qué bueno que está fresco en Zacatecas, pero que aparte de que está fresco… Yo le dije, hablando de calor, un día en Zacatecas… O yo a Pati dijo, ella masajea. Chiquita cuando eras mía. No, 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 era una historia que la deben de recordar hace mucho tiempo. Lo del masaje nos consta, claro. Pero, este, pues me vino a la mente, ¿no? Me vino a la mente de repente cosas. ¿La masajista de Zacatecas? Sí, claro que sí. Y se terizaron los… No, pero terrible, estoy en un choque, ahorita me dio un choque así como… Eléctrico. Terrible. Pero bueno, buenas noches, público. Hoy traemos unos temas interesantes y no tan interesantes, pero que son de relleno, ¿verdad? Aquí traemos, aquí estamos muy felices. Espero que les vaya muy bien, que nos vaya muy bien. ¿De chocolate o de qué? Lo que tu tocayo quiso decir. Ahora sí, aquí se enfrentaron, sí. Hoy necesitan traer diccionario conmigo. Jorge Español, Español Jorge. Oye, Marcia, ya si con esto no te animas a hablar, ya no sé cómo le vamos a poder hacer. No, van a ser temas preparados con meses de antelación, los traemos hoy en día aquí en La Noche Estudia. Tienen que pasar por muchas aduanas, después que lo autoricen. Toda una semana, George. Toda una semana, no, 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 vengo tan preparado, la verdad. Ahorita vemos, a ver cómo le hacemos. Ahorita vemos. Señor Marcia, muy buenas noches. Buenas noches. En señal de Jaú, a levanta su mano, enseñándonos la palma en clásicos saludos y ux. Gracias, señor Marcia. Y con nosotros, Magui. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche Estudia 6.0. Muchísimas gracias, Magui. Gracias. Aquí con sentimientos encontrados. ¿Por qué, Magui? Cuéntanos. Porque ya se acabaron las clases. Y pues no tenías un mes diciendo... Y voy a extrañar a mis niños. Sí, la verdad, sí. Yo soy la mujer más que me gusta. Pero, ajá, ya voy a extrañar. Oye, pero los huercos saben, ¿eh? Cuando se dan a querer porque dicen, ¿quién es tu alumno favorito? Pues tú. No, me caes. Y están todos los demás oyendo así, viéndote como que, ¿qué pasó? Yo por eso les digo que todos. Hay que decirles. No, claro que no. Por eso están confundidos todos los huercos. Es que hay que decirles tú, pero no les digas a los demás. No, en frente de todos. Para que no se vayan a sentir. No, no, no. Que se pongan a jalar, hombre. No, hombre, no. Eso no se... Oye, les tengo un comentario a todos y necesito, este... Como la mamá gallina siempre anda buscando apoyo. Ah, yo creo que los pollitos. ¿Quién es el mejor pollero? Soy yo. Oye, tuvimos una experiencia... Sin comentarios. Una experiencia... Este, fíjate, a lo mejor tú nos puedes ubicar, ubicar. Tuvimos una experiencia cercana a lo religioso. Estábamos en un banco conocido de aquí de Laredo, un muchacho de 25 años. Maggie dice que de 18, pero no, si usted tiene 25. Y estaba el muchacho desparramado en su silla. Yo dije, ¿es el calor? Estaba como... Como un chapopote. Desenguayzado, hombre. O sea, como que alagartado. Hablando musicalmente, tirado al blues. Ándale. Sí, 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 sí. Tirado al cuas. Así estaba, como que... Y ya, ya resbalándose en la silla. Y haciendo los trámites que tenía que hacer... No, no me quedó otra más que decirle, en señal de pregunta, ¿te gusta Laredo? No. Pero no lo pensó, no. Tres segundos. Digo, ¿qué haces aquí? Estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Comercio... Interno. Internacional. Dije, sí sabes que te vas a tener que quedar a vivir aquí estudiando eso. Bueno, eso fue lo que yo le dije. Dijo, no, sí, no. Dijo, pero lo que pasa es que aquí no hay nada que hacer y que está bien aburrido. Dijo, y la gente, la gente no me gusta. Dijo, ¿de dónde eres? De Saltillo. Vete. Fue todo lo que tuvimos que decir. Vete. No, empezó a recoger sus cosas y a cerrar la calle. ¿Tienes razón? No, ahorita, güey. Espérate, cierra. No, no, ya. Vámonos a la... De una vez. ¿Dónde está mi tarjeta? ¿Dónde está agarrado? El gerente, porque... ¿Qué pasó, Arturo? Para empezar, hay cincuenta... Por razón no le gusta la gente, Arturo. Oye, hay cincuenta... Vete. Hay cincuenta gentes en los carros esos. Que no hay nada de privacidad, güey. Ah, no, todo se... Está... Que si lo va a querer todo junto. No me puede conseguir de diez, pero si me dio ocho. Ah, tú es para que me pregunte, déme lo que le des. No, no, un mercado. Un mercado. Se sabe su seguro social. Estaría aquí. Estaría yo aquí. No, pues sí, tiene razón. Tiene su número de cuenta. Pues que no es el banco este. Sí, señora, pero... O sea, de lo que tenga... De la que quieras. Dámelo de la que quieras. No, hombre. Vámonos. Dije, no podemos seguir oyendo esto. Te quedas loco. Te quedas loco. No te digo que el muchacho empezó a guardar las cosas, unos coloretes que tenía ahí. Y este... Y dijo, no, son para los labios partidos. Así, el rojo fuchsia está bruto, güey. Te va a quedar como pitaya la boca, papá. Es que te agarraron a morir. Le dijiste que te escuchara. ¿Eh? Le dijiste que te escuchara. Salúdalo. Es cierto, no, este es otro banco. Ah, otro banco. Este es otro banco. No, saludos al chamaco. Este, yo... El consejo que te pueden dar aquí mis compañeros. Que termines su carrera. Que termines su carrera. Lo que puedo aportar a esta conversación tan interesante. A este evento. Es que es muy fácil en una ciudad cosmopolita, ¿no? Que para allá vamos, pero no aquí. Que tiene llena de actividades y de cosas que hacer y que sobran eventos. Es muy fácil estar entretenido. Ahora, aquí en esta ciudad hay que inventar la alegría. Hay que ser creativos. Y eso tiene todavía un valor agregado. Entonces, este, creo yo que los fronterizos, especialmente nosotros, somos muy valientes por hacer vida donde a veces muchos pensarían que no hay. No, no hay. Bueno, no, ¿sabes qué pasa? No le hagan caso a mi tocayo, por favor. Hay, por ejemplo... No, no, yo también. Pero gentes de 35 a 40, 50 años se inventan sus noches y sus actividades y sus felicidades. Y si no hay noche, inventa la noche. Y si no hay nada que hacer, has algo que hacer. Se cierra el mundo. Pero no, no muchachos de 18 a 20 años. No, porque... Si han sido criados aquí, el problema que ellos tienen... No saben, no saben lo que hay afuera. Exactamente. O sea que no tienen forma de comparar. Pero si te traes a un muchacho, y la experiencia la tenemos nosotros, mis hijos vinieron a esa edad. Los dos vinieron a esa edad, entonces fue así como que... Si vienes de Ciudad Grande y ahí se te presenta todo en una bandeja, porque tienes el buffet. ¿Qué quieres hacer hoy? Hay de todo. Pero aquí hay dos, tres cosas. Bueno, aprovecha lo que hay. Y luego cuando hay que hacer, no va nadie. Es cuestión de actitud. Mira, fuimos a los eventos, bueno, un día antes del que fuiste tú. Nada más las muchachas estas, las tres que tocan el violín, fabuloso. Y estaban nomás los familiares de ellas y nosotros. Así es. Y hay muchas actividades que no aprovechan. No, pero es que falta promoción, George. O sea, si tú les preguntas a los muchachos que hay este fin de semana, como no vieron si el bar fulano o el bar sultano, o sea, realmente no saben. Y los papás no se están ocupando de esa situación, porque la realidad es que los padres con jóvenes de esa edad... Pero hay muchas maneras en internet. Al teatro. Te lo pone ahí en el Facebook, te lo pone. Ellos no ven el internet. Mira, el otro día... ¿En el Facebook? ¿En el Facebook? No, no, no. En el internet, en el sentido de buscar teatro, cine, eventos... No, pero hay páginas que te dicen eventos... Mira, pero el otro día yo andaba aburrido. Andaba aburrido, no tenía que hacer. Y trajiste la botella y jugamos. Sí, ya me acordé. Fui a Zacatecas, no. Fui a Zacatecas. ¿Con un pasaje? No, andaba aburrido, ¿verdad? Pues uno anda aburrido. Dije, voy a ir al centro porque me dijeron que había un camión de comida por ahí. Este, todo lo prohibido, muy sabroso, pero no lo encontré. Pero lo que encontré, en un barecito ahí del centro, estaban tocando un muchacho la guitarra. Y tenía como cuatro o cinco gentes alrededor de él. Y me bajo a ver qué era. Oye, buenísima la música. No me preguntan quién era porque no me acuerdo. Pero me agarré, me senté, pedí mi refresco y estuve muy a gusto ahí disfrutando un concierto en el centro, inesperado, a las nueve o diez de la noche. Entonces, si uno quiere buscarle, uno va a encontrarlo. Claro, si se te cierra el mundo y quieres tener un evento en la esquina de tu casa para que no tengas que usar ni el carro, pues no vas a funcionar. Fíjate que aparte yo creo que también el problema es, sí mucho el calor y la mayoría de la gente, así como que no quiere salir, sino es hasta que sea ya muy tarde, que ya no esté tan caliente vaya. Pero es que ustedes son de fuera. No. Uno ya el calor ya le agarró. No, pero yo, no, mira, yo lo vi, por ejemplo, ahí por las minas, en donde estábamos viviendo, donde soy actualmente todavía gobernador. Señor gobernador. Por si acaso, y tengo fuero, así es lo que no me dicen. Y nosotros te nombramos vitalicios, de ahí no te quitan nadie. Gracias, público conocedor. Bueno, después de toda esta información. Muy interesante. Fíjate que la gente, los vecinos de ahí, yo nunca los veía, y cuando yo estaba ahí el sábado, que estás arreglando el jardín o algo, yo los saludaba y de repente se quedaban a platicar, y mi mujer me decía, oye, es que ya conoces a todo el mundo, y pues es que aquí la gente les dice hola, y como que están ávidos de que alguien les platique, porque, ¿cómo están? Pero no es común, ese creo que es un mal gringo, que no es común conocer tampoco a los vecinos, o sea, la gente a veces es muy, vaya, ¿cómo le digo? Y de eso se queja mucha gente. Están en su tupperware. No besa nadie en la calle. No sé quién es mi vecino, no me saluda. Es lo extraño, pero pareciera que cuando uno cruza el río, se vuelve uno empieza a hablar así como que no. Eso sí. Es una carne asada, y la madera. Y ya el vecino ya te habla a las dos de la mañana te ve. Sí, así es. Venga, vecino, no quiere pollito y mire. No, gracias. A las dos. Joe Ear to Coss en la noche. O sea, sí, empiezo a uno a hablar un inglés medio extraño, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, el quejido general es ese, que ni siquiera saludan, pero no es en tu casa, o sea, fuera. Y sí nos hemos dado cuenta, la jeta de la gente, y que se le sale a uno decirle, ¿no te gusta verdad lo que estás haciendo? No, o sea, es otra cosa, porque para nosotros es una experiencia venir a pagar la paleta de uno veinticinco, ¿me entiendes? Si quieres ir contento o algo. Tu paleta preferida. Poca gente como la que mencionabas que lo viste. ¿Por qué no se oye la señora Celide? Porque tú no me quieres, porque seguramente ya me metaste. Estás como Maggie, fíjate, you don't enunciate. No tienen poder en la voz. No, ya ven, discúlpame. Ese sí. Te están agrediendo muy feo, ¿eh? Pero feo, se te fueron así encima. Nada más faltan dos días, imagínate si falta una semana. No, no, no. Yo soy el gobernador. ¿Ok? ¿Ok? Y discúlpame, yo soy la primera dama. En esa mesa, mira, fíjate qué fácil le voy a hacer. Ahorita venimos, vamos a ir al corte y regresamos. Fíjate nada más. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M 91.3 Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Es hora de programar tu día con la Agenda Miller. Sigue con nosotros y entérate de todo lo que sucede en los dos laderos. Es tiempo de divertirnos. Es tiempo Miller. Es Miller Time. Evite el exceso. Esta es la Agenda Miller y estos son los próximos eventos en la ciudad. Atención, Laredos. Llega Lupita, D'Alessio y Napoleón a Laredo Energy Arena. Sábado 28 de mayo a las 8 de la noche. Compra tus boletos ahora en Ticketmaster.com y en las taquillas de la arena. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Neolaredenses te invita a su tradicional bingo. Sábado 4 de junio en el Centro Cívico a las 4 de la tarde. No faltes, habrá rifas, antojitos mexicanos y refrescos. Vamos a un corte y regresamos con más eventos en la Agenda Miller. Paso, vas Paco, vas. No, ya le di. No, vas por las Miller Lite. Ah, eso sí. Solo queda una. Pido, esa Miller Lite es mía. Ah, sí. Pues se cerró el juego. Pero perdiste. Sí. Pero les gané las Miller Lite. ¡Eh, no te la vueles! ¡Eh, eh! La última se comparte. Estar con la raza cae bien. Miller Lite cae bien. Evita el exceso. El Club Rotario Villa de Nuevo Laredo le invita a celebrar su aniversario número 111 con un desfile de primavera. 9 de junio en el Centro Cívico a las 5 de la tarde. Cooperación 100 pesos. Ven y vive la experiencia de Solar Internacional. Funciones de lunes a jueves a las 7.30 de la tarde. Viernes y sábado 6 y 8.30. Domingos a las 12 de mediodía, 6 y 8.30 de la tarde. Con localidades desde 40 pesos. Aprovecha últimos días en Nuevo Laredo, a un costado de Sam's Club. Ven, participa y diviértete con toda tu familia este 29 de mayo a las 11 de la mañana en el tercer evento Honda Day Nuevo Laredo. A partir de las 11 de la mañana en el estacionamiento donde se encontraba Pizza Hut. Consulta tu Agenda Miller de lunes a sábado a las 10.15, 3 de la tarde y 7 de la noche. Solo en Estéreo 91 es tiempo Miller. Es Miller Time. Evite el exceso. 91.3 Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. En nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también por un México con agua. Con agua. Semarnat. Este 5 de junio tú decides. Por un lado está el delincuente que representa la violencia. El que nos quiere mantener en guerra. El que nunca ha hecho nada por nadie. El que se burla del dolor de nuestras familias. El que miente. Por otro lado estamos tú y yo. Nuestras familias. Este 5 de junio te pido tu voto. Por los que amamos a Tamaulipas y queremos la paz. Por la paz de Tamaulipas. Paltazar gobernador. Candidato por coalición. Vota. Habla Francisco Cabeza de Vaca. Con el PRI gobierno nuestros hijos no tienen futuro. Nos entregaron a la delincuencia. Al secuestro. Al cobro de piso. Llegó la hora de que se vayan los corruptos. La alternancia pacífica es un movimiento de ciudadanos que nos dará los mejores años para Tamaulipas. Y solo lo lograremos saliendo todos a votar. Sé parte de esta nueva historia. Vota alternancia pacífica. Vota PAN. Vamos a ganar. Cabeza de Vaca. Candidato a gobernador de Tamaulipas. PAN. Que se pongan de pie las y los que quieren la paz para recuperar lo que es nuestro. Los que agradecen que la Marina y el Ejército estén con nosotros. Los que no quieren que gente con pasado criminal tome el poder. Los que quieren esperanza para sus hijos. Los que no quieren que lleguen los malos. Los bandidos. Que se pongan de pie los que quieren un Tamaulipas libre. Por la paz de Tamaulipas. Valdazar gobernador. Candidato por coalición. Vota PRI. Para gente con costumbres. 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 Estéreo 91. 91.3. La noche es tuya. La noche es tuya. La noche es tuya. La noche es tuya. ver, pero bueno. Pero pues entonces ya queremos saber la historia, porque tienen que ver las cosas. No, ya no. ¿No, ya no? No, ya no. 99. 99 es cubo. Sí, al rato, esta va a ser la referencia. Oiga, en el programa número 99, el señor Jorge mencionó, no, no podemos terminar la historia. Pero es que hay lugares, aquí hay lugares muy respetados y de mucho caché. De mucha experiencia y definitivamente este, hay lugares muy, muy buenos. Estamos hablando de los masajes, ¿verdad? De masajes en Zacatecas. Sí, desde que esta casa de masajes ya se acorrientó, pásenme mis calcones, yo ya me voy. Pues hay de todo, como en el mercería. Sí, pues tú ya se está poniendo peligroso. Arturo, yo no sé a cuál fuiste tú, yo no sé a cuál fuiste tú, pero no fuimos al mismo. Oye, ¿en qué barandilla te caíste en Zacatecas? Yo fui a uno que era como en un pozo, no, no era el mismo. Te digo, eran aguas termales. Aguas ahí. ¿Entonces la masajista era el agua? No, la masajista era una estudiante de enfermería, yo le andaban tomando la presión. No, era una estudiante de albañil, yo creo, pobre mujer. Sí, la experiencia tuya fue grave, ¿verdad? O sea, no, no es nada de poder... No, este, todavía en las noches hago como un sonidito, así cuando me acuerdo. Te levantas bañado en sudor, ¿no? Sí. No, sí, hay que tener mucho cuidado. Muy bonito Zacatecas, muy bonito. Muy bien, bueno, pues para que no se nos pase, quiero recordarles que estoy con el Jesús en la boca. Sí. Ya nos volvieron a recordar que ya es cualquier cosa lo que falte para que abra el padrino acá de este lado. Pues habemos papas. Habemos papas, estamos esperando recomendaciones para los dueños, por favor, que sean las 24 horas, esa es una. Y la otra, que el menudo, por favor, como lo hacen allá. No han dicho si va a ser de 24 horas. No han dicho, estamos nomás inventando nosotros, pero... Comprometiendo. Comprometiendo gente, porque el menudo hacerlo como lo hacen allá. O sea, aquí hacen caldo. No es menudo, es un caldo. Que por cierto, Huicho, no has puesto la receta, sacaron un... Que ellos dicen que es guisado, pero obviamente que es un caldo de res. Pero en lugar de que vieras flotando la carnita, puros tuétanos. O sea, ahí si la libras ese día, ya la hiciste. Si no, a destaponar con drano y todo eso, las venas. Imagínate, guau. Como debe de ser. Como debe de ser. Sí, señor. Pues qué bonita. Usted porque se quiere ir ya. Y la receta la tienen que pasar para que estaba el tuetanito completito en el huesito. Y ya ves que si se te pasa tantito, se sale. Y luego ahí andas buscando. Sí. Sí, sí, que puedas jugar con el... Aventarlo en la tortillita, que sea como mantequilla, pedacitos de carne, limón, sal. Esta conversación ya está muy erótica, esta conversación. Sí, si oye... Pero es la del masaje todavía, ¿no? No, yo creo que ya han cambiado. Fíjate, ya a estas alturas, a estas edades, sí, te ponen una bella dama completamente descalza hasta el cuello y un caldo de res te va sobre el caldo. Qué lástima, ¿no? Es cuando ya te andan midiendo. Es cuando ya estás mal. Ya, ya. Sí, la verdad. Oye, oye, no, es que está bueno el caldo. No quiere, ya me va a esperar. Está bueno el caldo. Divino. ¿En serio? Oye, bueno, antes que nada, ya sabe que me gusta preguntarle, a ver si me hace favor de adivinar de quién es esta voz. Es una noche de copas, ¿eh? Ok, perfecto. ¿Tu mercancía no vino? ¡Háblale a Sobrino! Nos encargamos de todo lo relacionado con asesoría aduanal y logística, trámites de seguros y fianzas, despacho aduanal, consolidación y reexpedición de mercancías, almacenamiento general o en depósito fiscal, diaria notificación de arribos y cruces por correo electrónico, asesoría en la elaboración de escritos para la presentación de pruebas y alegatos, servicio de interposición de recursos de revocación, juicios de nulidad y juicios de amparo, y asesoría y consultas jurídico-legales en materia fiscal y aduanera. ¡Ya lo sabes! ¡Háblale a Sobrino! Sobrino for Guarding Agency, 413 Interamérica Suite número 1, Laredo, Texas, 78045. Los teléfonos, 956-796-0979. Licenciado Jorge Sobrino Garza, One Solution. Ahí está, don Oscar, la voz. Oye, Long Weekend ponía Juan y Flores y yo decía, pues, ¿qué será? ¿Cuál Long Weekend? Pues, sí, es Memorial, ¿verdad? Pero, hay una diferencia, Maggie, entre Memorial y Veterans Day, ¿eh? Y quieren que lo expliquen. Los soldados caídos. Memorial es, en honor a los soldados caídos en batalla. En batalla. Y veteranos los que sobrevivieron. ¿Y por qué tenemos que trabajar entonces? Porque estás honrando su memoria. No, no, no. Sí, nosotros trabajamos. Yo también, pero los bancos y oficinas federales no trabajan. Porque ellos no trabajan y nosotros no trabajan. Menos la oficina recolectora de impuestos de Patrizia Barriera. Ni la de basura. Bueno, señora Salide, usted no es que no trabaje, usted no va. No, pero sí va. O sea, ah, sí, a ti sí te toca. Pero no trabaja, pero sí va a ir. Ah, tú sí vas a ir. Sí, sí va a ir. Pero cae en sábado, ¿no? No, ¿Es el lunes? Siempre es este. El lunes. Siempre es lunes. Sí va a ser largo. Es que esa manera de confundir al enemigo, por ejemplo, Semana Santa nunca es el mismo día. El jueves de Corpus Christi tampoco. Que por cierto, yo mandé saludar al Marshall de Corpus Christi, que porque fue día jueves de Corpus Christi y no, me avergonzaron mucho. O sea, no es de ese. No es de ese. Sí, no entiendo. No, deja tú, lo peor del caso fue que me dio las gracias. Qué raro que no me había hablado nadie. Bien arreglados los dos. Qué falta de criterio, de veras. Digo, siendo una personalidad. Dígame. ¿Puedo felicitar a alguien? No. Para que me ande pidiendo permiso, ya se lo he dicho muchas veces. Usted diga, quiero felicitar a fulano de tal que un día como hoy murió. No, no es cierto. ¿A quién, Patita? Ay. Ana Castro. Ahorita. Es que no hemos llegado a los cumpleaños. Pero sí, claro que sí. ¿La conoces, Patita? Por Facebook. De veras. Es peor, es peor en vivo. Y aparte en persona, es una muchacha muy bonita y muy inteligente. Sí, verdad. Está pegadito a la raya, ¿eh? No sabe si está Lurias o es sabia, pero no. Muy inteligente y muy, muy bonita. Sí, es Ana Castro. Sí es Castro, se quedó con el Castro. Sí es Castro. Ana Castro. Sí es Castro. Está cumpliendo años. Y también Sonia. Sonia Cristo. Sonia Cristo también. Está cumpliendo años. Si quieres, Jorge, saludarla. Muy amiga tuya. Un saludo. No la conozco, pero que le vaya muy bien en la vida. ¿Quién? Sonia Cristo, Estéreo 91. Y deja tú, es la de los dineros. ¿Cómo no vas a saber quién es? No. Está desde que estabas tú. Ah, sí la conozco. No, miren. Ay, amigos, desde, desde, uy. Pues no estabas tú ahí con que la voz de los niños, no sé qué. Pues sí, pero ella no era, era con Ruth. Yo estaba con Ruth. Haciendo el programa. Haciendo el programa, así es. Ok. A mí no me pasa. Tú no te paseabas en toda la oficina. Muy bien. No, pues que se la hayan pasado. Muy bien. Anita, donde andes, se me dice que andas ahí en Corpus, por eso nos acordamos, y a Sonia que haya pasado muy bien su día y que lo termine, que lo termine. Y que agarren la semana, hombre. O sea, eso de un solo día no tiene chiste. no tiene que ser. De lunes a domingo. Que terminen con la semana. O de lunes a domingo, más bien. Eso sí. Bueno, hoy hay un tema muy bueno que quiero ver si ustedes se acuerdan, si, bueno, pues tú, José, que eres como el que más pollo. No, no te tocó, sí, los teléfonos que tienen cola, rotatorios, que no había color ID. Tengo una foto de cuando tenía como tres años que estoy dándole vuelta. No, hombre. Sí, pero hace. No, Sí, hace 25, 26. está muy bueno. Hoy en despierta, digo, dispara, Margot dispara, se estuvieron acordando y preguntando. Uy, eso es peor, peor, Esos son otros, porque esos eran de cuerdas. Y estaban preguntando de qué bromas por teléfono te acuerdas, de que sé que no tenían ningún policía, peligro, porque pues no había color ID. La, bueno, se acordaron ellos de los, todos los clásicos, de que su refrigerador está andando, así, pues, amarranlo, o sea, clásicos. Pero, eh. ¿Tiene manitas de puerco? Al de la carnicería, no, esa está buena. Ah, pues, qué chistoso sea de ver. Este, bueno, tiene patitas de puerco, no, el otro, el de que se tiene ancas de ranas, y bueno, pégate un brinco a la cocina y tráeme una milanesa, o sea, no, pero la otra sí era de que había extensiones, y más cuando las casas eran de dos pisos, pero es la misma línea, tú estás echando novio o novia allá, y te levantan el otro, María, ven a cenar. Yo he oído un par de conversaciones así. De veras, qué malas costumbres, o sea, yo cuando ya que estaba con él, pues sí, no, sí, sí, colgué luego, luego, pero cuando. después de media hora, ¿no? Tenía nada más que enterarme que pasaba, y ya, ya. No, 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 yo todavía me acuerdo del teléfono, el número del teléfono de mi casa. Pero que así fue cuando cachó a su marido, sí. 30-2005. Creo que ya no había dicho, ahí en México, el mío era 6-7-7-26-26. Todavía eran muy grandes. No, pero yo, antes de que le pusieran el 5, antes. Sí. Me pasaba algo extraño, porque, bueno, ahí en la casa mi teléfono era 18-00-77, entonces salía el anuncio de inglés sin barreras, 1-800-777-777, algo así. Y te marcaban las cartas. Y pues, la gente como veía la señal de Estados Unidos en Nuevo Laredo, marcaban y, oye, llamo para inglés sin barreras. Dígame, caballero, cuánto le puedo enviar. mi tocayo les decía, follow me. Sí. Oye. En what le puedes ayud? To you. No, déjelo. No, no le gustó el acento. Ayúdeme. Oye, Zurita, Zurita se acordó que se podían, dice, de esas de que andas desquiacerado, y te sobran unos 5-10 minutos, y que hablan a un número equivocado, y hablaban para dar la orden en una carnicería, ¿no? Dijo, oiga, este, ¿es el nabo de oro? Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Oiga, no, pues le doy la lista de una vez, pues mejor déme la tonta para batallar menos. No, no, del mandado. A ver, aviéntese. Oye, dice, ¿le dejó irse? Y que tuétano, y que milanesa, y que todo eso, hasta que no le aventó la broma. Dijo, oiga, y no le caería bien un metro y medio de salchichón. ¿Quién habla? Nunca le habían ofrecido tanto placer en una carnicería, ¿me entiendes? Dijo, no, para otra, fíjese bien, no marque con las patas. Uy, qué lejos. Pero se podía. Bueno, bueno, ¿con quién quiere usted hablar? Lo decía la canción de Cricri. Esa de Cricri, esa. No, hombre, te digo que tú, ¿en qué cantina te amamantaron a ti de veras? O sea, ni hablar. Qué finura. Bueno, fíjate que mi papá, cuando estaba yo chiquito, me llevaba a los bares al Cadillac, al pub que estaba en el centro, y me metía con el portabebé abajo de la mesa. Qué responsable. Y me meciaba así con el pie, y llegaban los... No, para que no llorara. Sí, ahí estaba él con su coñequito echándose, y todo el día yo me iba. Que se cayera de botar. Yo crecí entre los bares, entre las cocinas de los bares, entre todos los meseros, mis amigos, y eso es muy interesante. ¿Cómo no? Penando el cacahuatero que se cayera, y los totopos y todo eso. ¿Te imaginas? No, qué rico. Fíjate que el pub tenía, el pub tenía un elevador de la comida, porque la cocina estaba en otro piso. Entonces yo me metía ahí, me subía con los platos cochitos, y subía y bajaba. Y luego afuera tenía un elevador, el estacionamiento, que era nada más una pequeña plataforma, como un pie por un pie, donde nada más subía y bajaba, la persona se agarraba y siempre, ¡ah, no quiero subir! Y ay, súbete mejor, y ahí va hecho la mocha, el cuarto, quinto piso. Sí, no, pero empecé a tomar muy chico, la verdad, no, 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 no empecé a tomar, pero sí, muy divertido, muy divertido. Sí, era la experiencia de… Ahora me explico. En la realidad empezaron, yo recuerdo el de… Es una cuestión de sensaciones. El de la casa, no sé cómo me lo pude aprender, porque no tenía, no rimaba con nada, 2-0-8-9-4, o sea, como que dijeron, revuélvele los números, los más feos que hay, y ese se lo dan. Le agarraron tirria, yo creo. ¿Y tú querías hacer uno de esos patrocinios? Pues te digo, oye, bueno, el del taller estaba, el del taller estaba fácil, los dos, 12-25-50, que es la peseta y el tostón, 12-25-50, y el 12, el 12, 2-15-85. Oye, Arturo, luego me acuerdo a finales de los noventas que entró el identificador de llamadas, que un día llega, a casa, y no, y hay identificador de llamadas, y yo, ¿y qué es eso? No, pues sabes quién te habla cuando llaman, y emocionadísimos viendo el… Márcame, márcame. Sí, márcame para ver quién es, y eras, pues la misma persona que le habíamos dicho que nos marcaron. Pero era muy interesante. ¿Por qué no contestas? Es que no conozco el número uno. No, 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 Hoy había tiempo para sonciar, y hablaron de una compañía de teléfonos celulares, y le decía, el señor, por lo menos tal, sí, le dije, nomás, ¿me puedes hacer un favor? Sí, ¿cómo dieron con este número? No, es que usted lo… No, no, fíjate bien, te voy a pedir un favor, dime cuál es, está en la computadora y no sé qué número es, o sea, no se los pude haber dado yo, porque no sé qué número estás marcando. No, bueno, pero si usted me dice quién es, ¿cómo le hicieron para marcar? ¿Cómo le hacen? Le dije, y estás al aire, este teléfono no te lo puedo dar, porque es de un programa de radio, estás al aire. Ah, no, no, disculpe la llamada, disculpe, debe de haber sido un error. No, no, ¿cuál error? Está muy divertido, espérate, me puedes tú dar un número para marcarte después. No, ah, entonces tú, ¿por qué sí? Dije, no hay problemas, y el caso es aprender cómo le hacen, dónde los encuentran, porque no lo he hallado, yo no sé qué número es. No, 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 no va a volver a pasar, ¿vas a dejar el trabajo o qué? No, pues entonces, ¿cómo no va a volver a pasar? Y vas a ver que mañana me vas a hablar. Dijo, bueno, ¿y por qué no ha pagado? Fíjate que se me ocurren varias cosas, digo, pero este, no sé, ¿será porque no hay lana? No, solo que, puede ser una, se te hace buena idea que no haya lana, por eso no te he pagado, pero pues, tú háblame. ¿Cómo sabes a dónde quiero marcar? Pregúntale. A lo mejor querían hablar con esa voz tan sensual, ¿no? A ver, espérame, te voy a pasar a Siri. Oye, nena, quería hablar contigo, nena. La otra curiosidad de eso es de que te marcan, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, y te dicen, ¿quién habla? Pues, ¿con quién quieres hablar? ¿A dónde hablaste? ¿A quién esperas a empezar? A ver, digo yo, tú me vas a decir, este, qué es lo que yo necesito. No, bien sopiado, bien sopiado. Y la gente que se enoja, oye, aquí no es, no vuelvas a marcar. Sí es, ¿por qué te enojas? No, aquí no es. A mí una de las, de los regionalismos de los que hablas, llamaron a la casa de mi tía en Puerto Rico y le contesto a mi otra tía. En Pueltolico. En Pueltolico. Ahorita te contesta y me cuelga. Oye, tía, te hablaba Tititoña, pero me colgó. Dice, pues, ¿qué le dijiste? Pues, que ahorita le contestabas. Ay, niña, es que no se dice ahorita, es ahora te contesta. De veras. Sí, ahorita significa mucho más al rato. A canijo. Como en nuestra hermosa república de Yucatán, ¿no? De media. ahorita les explicamos. Te busco, lo busco y no lo busco. Le dije, pues, decide. lo busco y no lo busco. Lo busco y no lo busco, no lo encuentro, pero pues. O también que te dicen, oiga, falta mucho para tal lugar siempre. El mismo. Siempre falta, sí. siempre. Dijo, oiga, esta calle, ¿a dónde va? A ningún lado, siempre está guay. Y nos faltó el creñudo, ¿no, Arturo? El creñudo que preguntó, oiga, me falta mucho para León. Pues ya no más rugir. La cola, si acaso la cola, pero se va viéndose bien. Ya la greña y el olor, y como que ya. Ya huele. Como esos hay varios, dijo, que están desquacerados. Pero fíjate que sí es cierto, en estas empresas que se dedican a cobrar lo que ya la empresa que te dio el servicio no te pudo cobrar. Ya tomaron otras medidas. Y de veras, una de las cartas más hermosas que he leído, dice, oiga, fíjese, somos la compañía fulana de tal, no se enoje, de veras, la idea es esta, la persona que le dio el servicio, quiere mucho el negocio que hacen con usted, y estamos tratando de llegar a que para usted sea la mejor forma, no hombre, ya me salía a buscar a ver dónde conseguía para pagar. O sea, muy diferente. Cierto. A el de que si no apaga me lo voy a llevar, y a usted y a tres generaciones. A mí me pasó con los doctores, el problema que tuve que estuve en el hospital con lo del corazón, nada más lograron, un doctor logró cobrarme, porque así me hablaron. Me dice, mira, la verdad es que nos interesa, nos interesa tu salud, y pues al doctor le gustaría, verdad, recuperar, que si no, no hay ningún problema, pero si podemos llegar a un acuerdo, en verdad, no, pero claro, o sea, ¿cuánto quieres que te paga? ¿Cuánto puedes te pagar? Espérame, te toca, Jorge. Te mensajes ahorita a vender las gelatinas, ¿eh? No, muy diferente. Totalmente. Fíjate, a papá en Houston le tocó lo de la operación, y una suerte increíble, porque todo el mundo lo trató muy bien, y creo que es reverse psychology, creo que le dicen los gringos, bien infartado, y le decía, papá, oigan, no tiene caso que me tengan aquí, yo no tengo dinero, no les voy a poder pagar, usted no se preocupe, es nuestra obligación estabilizarlo, ya después ya veremos cómo le hacemos, no, es que no tiene ningún caso, el otro, como si estuviera hablando de tamales, no, de veras, de veras, no, no, o sea, no voy a tener ahorita, ni voy a tener después, ¿cómo le van a hacer? pues un enfermero fue y le dijo, don Arturo, cállese, no les diga nada, no, no crea que aquí es como Las Vegas, que lo van a operar y arreglar, y luego lo van a mandar matar, porque no pagó, o sea, no se preocupe, sí, le van a mandar a quebrarle las patas, entonces, le dijo, usted no se preocupe, usted déjese que le hagan lo que ellos quieran, pues no, efectivamente, estudios y lo operaron, y todo eso, yo creo que se recuperó inmediatamente, por lo mismo, o sea, porque estaba con la preocupación, de que no, no iba a tener, bueno, hasta que no fueron y le explicaron, digo, mire, de vez en, cuando hay que hacer estos, hay un seguro que cubre, así es, que por cierto, de Londres, el OITS, dijo, nada más le vamos a suplicar, le van a llegar cartas, entonces uno tiene que pagarle un cinco, lo más, dígales que sí, que es usted, y que sí lo operaron, y todo eso, y el seguro nos va a pagar, ah, no, no hay ningún problema, y efectivamente fue todo, pero lo más, 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 más gracioso, y nomás el mexicano creo que puede hacer eso, llegó al hospital general, que es el vento fabuloso, ese hotel de ahí, hotel de Houston, no, pero era un hotel, y de ahí se lo llevan al metodista, pues está ahí ya para operarlo, pues va al doctor, y como tres enfermeras, y dijo, deje, si usted, qué religión profesa, y se les queda bien, qué son aquí, metodistas, eso, eso, qué hay que hacer, o qué, no, hombre, les ganó la risa, dijo, no, señor, los metodistas, es que se meten de todo, de todo, no, no hay necesidad, dijo, lo que pasa es que si usted quiere, que un pastor, un sacerdote, o algo que venga, no, 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 ni uno, ni uno se aguantó la risa, no, ya no lo querían dejar, ir a ver qué se les ocurría, no, buenísima, o sea que, sí, sí, así es, me van a echar agua, me tengo que bautizar, lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer, romper un vaso, muy bien, usted nada más indíqueme. Y hablando de este tipo de eventos, Patita, ahorita que vamos a ir al corte, pero regresamos y Patita tiene un evento que contarnos, que pues va a ser muy importante la experiencia de Patita para todos nosotros, ¿verdad Patita? ¿Casi comparado con el caviar, Patita? Sí. Más o menos, ¿verdad? No, más o menos, sí. ¿Ya le agarraste cariño? Al caviar no. No, al ballet. No, al ballet sí. Ya sé. Ay, ya estoy muy intrigado, ya no sé ni de qué están hablando, me fui en un viaje ahorita. Nomás no vayas a Zacatecas porque vas a regresar con la espalda toda cuadrada. Yo creo que por ahí ya. Me fui en un viaje, pero bueno, qué bonito. Qué agradable. Sí, vamos a esperar un momentito para ir al corte. Fíjate que la que estamos extrañando es a Azucena, y digo, no es de que se nos haga muy raro, son las cuatro de la mañana y ya. Ya, yo creo que ya. Ya se ha dormido. ¿O no se levantó? ¿Ella se duerme y luego se levanta para el programa? Fíjate que... Regularmente todo el mundo, amor. No, no, no. Para el programa, fíjate lo que dije. Las veces pasadas sí la mandamos al hospital porque sí llegaba el trabajo y se quedaba asunciando. Así el programa dormía como media hora, una hora y luego se iba a la escuela o al trabajo. Entonces no, pues va a dar al hospital. Y otros le hacemos al revés. ¿Al revés? Dormimos durante el programa. Y nos despertamos para ver lo que tengas que hacer. No es cierto, de ninguna manera estamos despiertos aquí con ustedes. Esto es La Noche es Tuya 6.0. Es viernes y usted lo sabe. Yo me acabo de enterar. No sabía. No, ayer sí se me perdió. Vamos al corte y regresamos. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Frequency, Frequency. X-H-N-O-E R-N 91.3 Es una buena costumbre en radio. FM. Una buena costumbre en radio. 3, 2, 1. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E FM. 91.3 Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza número 3151. Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Estéreo 91, una buena costumbre en radio, emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. Ay no, ¿quién lo está molestando? No señora, su hijo es quien abusa de los demás, necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. México está hasta el copete de la corrupción, de los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Con tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México. Y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. Hace tres años nos unimos como nunca. Peleamos por los nuestros, peleamos y ganamos. Esta vez no dejaremos que nos arrebaten lo que juntos hemos hecho. Es momento de defender el cambio, con el mismo fervor, con la misma pasión. Este 5 de junio, con tu voto, más cambio va por ti. Enrique Rivas, presidente municipal, vota pan. Que se pongan de pie, las y los que quieren la paz para recuperar lo que es nuestro. Los que agradecen que la Marina y el Ejército estén con nosotros. Los que no quieren que gente con pasado criminal tome el poder. Los que quieren esperanza para sus hijos. Los que no quieren que lleguen los malos, los bandidos. Que se pongan de pie, los que quieren un Tamaulipas libre. Por la paz de Tamaulipas. Baltasar gobernador. Candidato por coalición. Vota PRI. Estereo 91 presenta. Maravillas de la historia. De Tenoch a la fecha. Con Enrique Chapa mejorada. Esta edición nos maravillamos con la organización política y social de nuestros predescriptores, los aztecas o mexicas. La organización política de las tribus aztecas al llegar al Valle de Anáhuac era en teoría democrática. Pero podemos definir una organización basada en una teocracia militar. Pero en la que el fin guerrero estaba subordinado al fin religioso. Y en la que el mismo emperador, más prominentemente Tlacatehuitli, era un sacerdote. Pero la religión no solo influía en la organización política, sino también lo hacía en la organización social. Un grupo de la familia o clan constituía una tribu entre los Tenoch a. Había 20 clanes o capulquis. En los cuales los jefes de familia elegían un representante o calpúchic asesorado por un consejo de ancianos o huehueteques. Los representantes de los capulquis formaban el Tlatocan, organismo que presidía el gobierno general de Tenochtitlán. Me despido con un pensamiento de Quique y Mane. Si quieres conocerte a ti, conocer al mundo, conocer a tus amigos, vecinos, fríos y familiares, primero, conócete a ti mismo, donde nace la palabra conciencia. Estas son las maravillas de la historia con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora. Solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Para gente con costumbres, Costumbres, costumbres. Estéreo 91. 91.3 La noche es tuya. La noche es tuya. Y eso es lo que decías, George. Y eso se oye como que sí le aflojaron a las cuerdas porque sí se oyen así todas guangas. No es el que cantaba la de… Ah, ese es Juanga, perdón. Pues estamos de regreso. La noche es tuya. Me veo en la obligación de decirles porque sí. O es otro formato este, de veras. Están más bien todos formateados. Vamos nomás a que Patita nos platique de su experiencia con el ballet. Y regresamos ya para la H. Muda, por favor. Patita, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Bien, pues… Se muere el último. ¿Mande? ¿Se muere el cisne al último? Se mueren los dos. Ah, ay, Patita. Sí, este… Es trágico. Está dividida en cuatro actos. Es como una obra. Y la cuestión aquí es la interpretación de la obra por medio del cuerpo en la cuestión del ballet. Sí tiene muchísimos detalles. Se puede apreciar muy bien. Pero yo creo que es un gusto que se debe adquirir. O hay quien hace ya con el disfrute por este tipo de baile. Si lo vemos por lo que viene siendo el esfuerzo físico que representa para ellos el control absoluto de cada uno de sus músculos. Porque el hecho de andar en mayas a nosotros nos permite ver justamente, observar la forma en la que logran, la forma de interpretar. Mueven las manos que parece que fuera papel, la gracia con la que la mueven, la disciplina que tienen para ejecutar determinados movimientos y quedarse fijos durante un largo rato en unas posiciones realmente difíciles que comprometen muchos músculos. El movimiento de muchos músculos para mantenerlos rígidos es un esfuerzo extraordinario. El colorido de los vestuarios es fabuloso porque son sedas, son chifones, son tonos pastel con bastante pedrería. Porque la idea de aquí en el lago de los cisnes justamente primero era interpretar lo que es la corte en el castillo y la reina y todos los... Entonces su vestuario estaba cargado de Swarovski que brillaba la menor provocación. Es el... La historia es bonita. Al principio a mí me arrancó dos, tres bostezos, el primero y el segundo acto. Yo les comentaba que me gustaba el final y dijeron a lo mejor es porque ya te querías salir. Pero de hecho... De hecho sí, el primero y segundo acto están... Porque tiene uno que estar fijo o concentrándose realmente en lo que... Si quiere uno ver la interpretación o fijarse en los movimientos. A mí me pasó que al principio, en la primera parte, no seguí el ritmo de la obra, sino que estaba yo más pendiente de ver estos movimientos. El cuerpo extraordinario, tanto del Arlequín como de otras personas. Es decir que nada de grasa, puro músculo, ¿no? Es increíble. Y la gracia y el movimiento de las chicas. Y aparte, pues, los rusos, pues, sabemos, ¿verdad? O es de las definiciones que nosotros tenemos de lo que es belleza, ¿verdad? De la belleza subjetiva, pero sin embargo aquí nosotros por la cuestión de que fuimos seleccionados con los españoles, pues, tendemos a ver a las personas. De hecho, nuestras imágenes así también lo hacen en la cuestión religiosa. Las personas con tez blanca y ojos azules y esos rizos dorados, pues, es una causa admiración y sobre todo la finura de sus facciones, que es extraordinaria la belleza que tienen. Y el movimiento y todo esto involucra, pues, algo muy, un conjunto muy bonito, muy digno de verse. Pero sí, el primero y segundo actos sí están algo cansaditos. Ya en el tercer acto, ya cuando salen los cisnes, ellas traen unos trajes como con plumas y toda la maravilla en la forma en la que se mueven tan graciosa, la forma de acomodar sus manos hacia el frente, entrelazarlas para simular lo que viene siendo el cuello del cisne y la forma de moverse tan graciosamente para simular efectivamente como que estuvieran en el agua el cisne negro cuando sale. La forma tan majestuosa en la que se mueve y en la que brinca de un lado a otro en el escenario es fabuloso. Aparte, traen muchísima iluminación, traen el hielo seco que da ese ambiente de bruma tan bonito. Fue una experiencia muy buena y el final pues muy conmovedor porque se suicidan los amantes. Es muy romántica. Aparte, casi, 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 casi estás hablando como de un concierto de Francis of the Neighborhood como la de Paquita, la del barrio más o menos. Pero sí es negro. Música de Tchaikovsky y también eso ayuda bastante porque la melodía y todo y ellos, los movimientos encajan con cada, cada acorde musical en una forma extraordinaria. O sea, es, es muy bonito, sí es muy bonito, pero así este, le digo, pues es un gusto para... O sea, dices tú que como para verte en el ballet a ti una vez a la semana, no. No, no, exactamente. Solo que vaya Julián Álvarez, entonces llevan todos ustedes los trafiadores. No, no, tampoco, no. No, ahí sí, definitivamente no. O sea, este, no, 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 pero y no, no porque pues simple y sencillamente pues no me he dado la oportunidad a lo mejor de escuchar a ese señor. Claro que no, Pati. Pero sí, este, sí es algo, como le decía, la cuestión del caviar a mí me decían que aquí era lo máximo. Aquí acaban de tener un estudio muy, muy completo aquí en la mesa acerca de los diferentes caviares, desde huevo de canario hasta el de lujón. Esturión. ¿Cuál es el caviar mexicano? ¿Los frijoles? ¿Los frijoles? Qué bárbaro. Las lentejas diría yo porque son más chiquitas. Esas sí saben exquisitas. Yo sí quería caviar relleno, fíjate, que dice que se batalla mucho para darles de comer. Es que es justamente esa textura, esa sensación de los bolitas adentro y se van tronando y van soltando el sabor del pescado. Qué rico. Y muy salado, bastante salado. Bueno, hay calidades y sabores ahí en los caviar, pero pues mejor ni da. Oye, patita, pues para que no, vamos, que no tengas afición, el relato bastante bueno, muchísimas gracias. Lo dibujaste perfectamente. Gracias. No te vayas porque sigue en misterio, pero ahorita está la H muda. Ay, canijo. Ya, de una vez, vamos a inventar algo. Tregua con Zacatecas, don Jorge. Tregua con Zacatecas. Muy bonito, muy bonito Zacatecas. Gracias, gracias. No te vayas, patita, ahí venimos. Vamos a la H muda. Estoy buscando los tamborazos. Aquí deben de estar, claro que sí. Así es. Ya, ya. Muy bien, pues buenas noches, querido público. Conocedor y amante de lo bueno, lo malo y lo más o menos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta noche vamos a hablar un poquito de los dichos, dichos mexicanos, refranes y proverbios en la comida mexicana, en la comida tradicional. Vamos a mencionar algunos que seguramente ya conocen y otros que no, porque creo que en estos dichos está nuestra cultura, nuestra identidad, tanto de la región, algunos de las de la donde somos, de Michoacán, de cualquier estado de la república, cada uno tendrá sus dichos sobre la comida y sobre una misma puede haber una gran variedad. Y hay muchos que son bastante divertidos, bastante entretenidos, estos dichos, estos dichos culinarios. Estábamos hablando del caviar ahorita que no entra en nada en la cocina mexicana, pero pues probablemente muy pronto lo podremos encontrar en el Oxxo más cercano. Oye, pero sí es cierto, no hay su, vamos a decir, su homólogo mexicano, ¿verdad? Para el caviar, ¿no tenemos algo que hagamos mexicano? ¿Huitlacoche? Claro que no. Escamoles. Ah, ahí está Patita como siempre, escamoles. Ah, los escamoles, sí, es cierto. Muy bien, Patita. De hormigas. Sí. Pero los escamoles usan para salsa, ¿no? Los usan para salsa. No, no, no. También dentro está en taquiao. También te lo escamoleas ahí, bien sabroso. Vamos a ver, por ejemplo, empezar con algunos aquí. Al ojo del amo engorda el caballo. Está bueno ese, ¿no? Está sabroso ese, muy bueno. Al que le pique, que se rasque. ¿Y ese por qué está aquí? Al que le pique, que se rasque. ¿Por qué será aquí? Son como indirectas. Sí, pero ¿por qué está en el culinario? Pues porque si le piques chile. Ah, si le va a picar es chile, o sea, se va a rascar en el intestino. Probablemente. No, pues qué bonito. Creo que es de otro tema. Creo que es de otro tema, ¿no? Igual que la masajista. La traes ahora. La masajista por ahí anda en estos temas también. Al ojo de buen cubero, que todos lo conocemos. A pedir de boca. A cualquier dolor, paciencia es lo mejor. A quien come muchos manjares, no faltarán enfermedades. Ah, qué bueno. A quien le dan pan, a quien le dan pan que llore. Pues a nadie, ¿no? Porque es una gente muy quejosa. Dice, ajo, cebolla y limón y déjate de inyección. Esto eran los remedios antes, ¿no? Sí, sí. Que te querían dar para todo, ¿no? ¿Qué tienes? No, pues un cáncer. Ajo, ¿no? Es muy sabroso el ajo. Cura todo, la verdad. A ver si pega el chicle. Me acordé de esto. No sé si a lo mejor tú lo conoces ahí en Cuyocan, el árbol de los chicles. Ah, claro. Claro, muy famoso. Yo pegué mi chicle en ese árbol, espero que todo esté por ahí, muy lleno de mis líquidos ahí. No, ese era de candados. Ah, ¿y un puente de chicles? Sí. Bueno, yo también me acuerdo en la secundaria había varios pupitres. Sí, con chicles, sí, pupitres de chicles. Sí, aquí, a ver, aquí hay como cuatro. Estamos aquí disfrutando. Aunque la dulzura la haga, la mucha miel empalaga. Ah, eso le queda a mucha gente. Ándale, Juana, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Eso también es un dicho, aunque es parte de una canción empezó como un dicho popular. Esta canción, y ahora traemos esto que dice, baile y tocino, el del vecino. Ah, canio. Ese cómo está. Pues imagínate en el tocino. Qué interesante, es como cuando el vecino tiene karaoke y como que anda así, sí, no, qué sabroso, no, no sabrá Dios. Bebe agua en la laguna de Chapala, ese no lo conozco yo. No, ni siquiera. ¿El lago o el dicho? El dicho, ¿qué significa bebe agua en la laguna de Chapala? ¿Qué significa eso? Dice, barriga, barriga y poca vista, desalmado y prestamista. No, yo pensé que barriga llena, corazón contento. No, ese de plano no. Ese de plano no. Bueno es el vino cuando es del fino, ándale, como el de mango fino. Pero no era tan fino y estaba sabroso él, de la semana pasada estaba corrientón. Es que todos, yo siempre lo he dicho y lo he mencionado varias veces, que todos tenemos nuestro momento reggaetón. Así es. Es la verdad, todos tenemos nuestro momento reggaetón. Patita, ¿tienes un momento reggaetón? ¿A qué te refieres con eso? No, ese no fue reggaetón, ese fue más como ese de los maras, ¿no? Como música marera. Cena larga, vida corta, cena corta, vida larga. Y sí, es lo que dicen, que no debes de comer. Antes la gente no comía después de cierta hora. Ah, o sea que yo voy a tener una vida irregular. Pues irregular o mal, pero bueno, bien vivida, ¿no? Bien vivida, bien gozada. A bebida también. Acuérdate que yo comí, ¿cómo se llama el amor? Langosta, su mamá, ¿qué es la mangosta? Los gringos, esos grandotes. Come a gusto y placentero y que ayune tu heredero. Ay, canijo. O sea, como que no coma el niño. Eso es para una persona coada. Sí, sí, es para una persona coada. Porque, ¿cómo es ese dicho que dicen? Come como... Como cosaco. No, come como zar ruso. Como vikingo y toma como cosaco. Como aguascalientense. Hidrocalis. No me acuerdo. No, ese no, no. No, come como rey, desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Pero es para la dieta. Sí, así es. Pero no tanto para la dieta. Fíjate que la gente antes cenaba, hasta después de las 6, 7 de la tarde ya no comía nada. Nada. Y eso le evitaba malestares en el estómago, gastritis, acidez, todo eso. Pues de hecho, eso siempre ha sido una recomendación. Y es un consejo en realidad muy sabio, ¿no? Comes frijoles, yeructas, jamón. Sí, a los habladores. A los habladores. O presumidos. ¿Comes frijoles? No, me aventé un jamón de esos serranos, de los que están acá de la Iberia y todo. Comida que mucho hierve, sabor pierde. Ay, canijo. Esto también hace en la vida, ¿no? El bofe. Se la hierven mucho y pues se hierve. Sí, sí. No, no sabrá. No, y te quema. Y te quema, sí. Para que se enfriara yo allí. Querido público, si nos pierde el hilo de pronto, no se preocupe, nosotros también ya lo perdemos. Como el perro del hortalano, que ni come ni deja comer. Como el perro del hortalano, que ni come ni deja comer. Como el burro del aguador, cargado de agua y muerto de sed. Ah, bueno, sí, eso está muy interesante. Sí, de la gente, bueno. Como pepita en comal caliente. Y eso sería... Brinqui, brinqui. Brinqui, brinqui, ¿no? Y a lo que me lleva esos frijolitos, este... Saltarines. Saltarines, ¿no? Qué curiosos esos. Compadre, coco no compro. Que el que poco coco come, poco coco compra. Pues sí. ¡Con profundo! Más sabe el coco por diablo que por coco. Estamos en su segmento de frases profundas. Sí. Con mucho contenido. Escuche la frase y usted vaya y indaje a ver qué es el frasal. Me sorprende su sabiduría. Con todo respeto, señorita. Yo con usted de aguacate como cualquier guacamole. ¡No! ¿De qué pared copiaste eso? ¡Qué piro! ¿De qué cantina? ¿En qué baño de cantina? ¿En qué baño de expomex? ¿En qué cubículo? Dice... Déjenme nomás lo encuentro. Dice... Con todo respeto, señorita, yo con usted del aguacate como cualquier guacamole. ¡Sas! Ha de ser eso de que yo en esa cola sí me formo. ¡Espántate araña de panteón! ¡Vulgares! ¿Cómo es el otro? ¿Qué dijiste? Este... Me lo embarro en mi telera. ¿Cómo es eso? Este aguacate es para embarrarlo en mi telera. Algo así, ¿no? Yo creo que hay un límite de lo que se puede hablar esta noche. ¡Ah! ¡Por favor, calciosa! Y mira... Aguacate y telera. Antes de que se les... ¡Cállese! No me interrumpan. Antes de que se les olvide parte del tema que agarraron hace ratito, habla el señor José Jiménez. Dice que el caviar mexicano está calificado a nivel mundial y es la hueva de hormiga, que es lo que mencionó Patita. Escamoles. 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 No, no, yo... Escamoles. Oye, pero qué mexicano, ¿no? Allá es la beluga. Ahí. Bien, aquí las hormigas, bien mexicano, ¿no? Bien sabroso. Vamos a ver este. Cuando hay para carne, es vigilia. ¡Oh! ¡Ah! Cuando jóvenes las mujeres son uvas. ¿Cuánta carne yo chimuelo? No, a ver, es otra cosa. Cuando viejas pasan. ¡Qué feíto está ese, eh! Sí, ese está. ¡Qué feíto está ese, George! Ese está el burro. Creo que primero lo lees antes de decirlo al público. No. De señoritas uvas y de viejas pasas. No, es el burro. Ese es el burro. Cuando jóvenes... Hasta la sirve la paz. Cuando jóvenes las mujeres son uvas. Cuando viejas, pasas. Qué fino el albur, la verdad, qué bonita. Cuando se quiere hacer una cosa, siempre hay una manera de hacerla. Cuando no, siempre hay una manera de no hacerla. Pues no. Oye, qué sabiduría tan profunda. Esa se la aventó Mero hace mucho tiempo. Dijo, mira, dijo, lo que pasa, pasa. Y lo que no, se atora. Maestro, querido público. ¡Qué moda está! ¡No! Yo creo que el durazno le sigue durando. Oye, te faltó el de... Era mango, mi hijo. Ah, el mango. ¿Qué? Te faltó el de enfermo que come... Come y... Que el diablo que se lo crea. Que el diablo que se lo crea. Y yo sugiero que anoten estas profundidades porque... No las van a volver a escuchar. No las van a volver a escuchar. Sí. Dice, dando y dando, pues el pajarito volando, pero dar calabazas a alguien... No, esa ya no la alcancé a leer porque como que se borró. Por algo ha de haber sido... Sí. No, creo que la autoborré ahorita porque estaba muy tremenda esa. Autocensura tú. Dice, de dos se quieren bien, con uno que coma basta. Mirá. De dos que se quieren bien, con uno que coma basta. De dos que se quieren bien, con uno que coma basta. De golosos... De golosos... ¿Eh? No quiero tener que comer. De golosos y tragones están llenos los panteones. Así es. Del hambre a nadie vi morir. De hambre a nadie vi morir. De mucho comer, cien mil. De mucho comer. Ah, ahí les hablan, ¿eh? Ahí les hablan. De lo que más comas, come la mitad. Y de lo que comas, poco come lo doble. Poco come lo doble. Está muy interesante. No, hombre, qué bárbaro. Querido público. ¿Cuánta sabiduría? Ahorita están en España. Por favor, urge, urge mandar a alguien. Están haciendo garras en idioma. Querido público. Y de los bichos mexicanos ni hablamos. Querido público. La secretaría ahí tocando. Dijo, oiga, por favor, párele, güey. Público querido. Cuando no nos entiendan, háblenos y déjenos hablar. Están las gentes de las cantinas borrando todas las paredes de los baños. Dijo, oye, cámbiale, güey. Pero no. Todo está equivocado. Que no llamen, que vengan y nos hagan unos taquitos al pastor. Es que lo que pasa es que me operaron el miércoles. ¿Andas anestesiado todavía? ¿Sabes qué? Yo si vente tomado, güey. No, no anestesiado. Dice. Bajo el influjo de alguna hierba marina, fíjate. Dice. Dinero. Dinero, tequila y amor. No hay otra cosa mejor. Pues sí, qué bonito. Qué bonito está ese dicho. Un comentario tipo los del Marshall. Fuma mota el de la H. El orégano. Desgraciadamente no. Soy todo yo. Es el problema. Naturalista. Dice. ¿Dónde hay hambre no hay pan duro? Pues sí, efectivamente. Porque le entramos a todo. Y los panes duros que se compran en las panaderías al final del día. Que se obtienen muchos. Sí, pero al final. Bueno, al final hubo dos días. Para hacer la capirotada. No hay pan duro. Exactamente. Dice. A ver, este no le entiendo. Público. Pongan atención. Dos cocineras saltan la sopa. Sueltan. Ah, chismosa. Saltan. Aquí se saltan. Sueltan sería ya un este. Qué machista es. Eso quiere decir que no puede haber dos cocineras en una cocina. Mira, mira, mira. Este está muy interesante. Dice. El amor de los pobres es como el espinazo del puerco. Ojo. Pelado, pero sabroso. ¡Sas! Sí, suscura. Pégame, pero no me dejes. ¡Sas! Pégame, pero no me empuertes. ¿Ves cómo se me quiere? Sí, porque te golpeó. El buen vino no merece probarlo. Quien no sabe, paladearlo. Es cierto. Y eso aplica con todo en la vida. No, quien no sabe de masajes, no vaya a Aguascalientes. ¿A dónde era? No, hombre, ya se fue a Aguascalientes. Patita, ya dejaron a Zacatecas en paz. Resulta ser que fue en Aguascalientes. Dice. El hambre es tan gran maestra que hasta a los animales a diestra. O sea, pues sí es cierto. El caballo de rancho ya se estaba enseñando a no comer y se murió. Dice aquí que el huiclacoche es el manjar de los reyes. ¿Será cierto? Sí, cómo no. ¿Será cierto? Y de los gobernators también. ¿Será cierto? Y ahora, el huiclacoche es el... Pues es el... El hongo del maíz. El podrido, ¿no? Que está... No, 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 no. Discúlpame, no está podrido. Es el hongo del... Jorge, bien sentido. Discúlpame, no. Podrido, no. Echado a perder, pero podrido. No, no. No hacen bien rico en otro cine. Hombre, delicioso. El muerto al hoyo y el vivo al pollo. Pues qué sabroso. O al gozo. O al gozo, ¿no? Yo todavía me acuerdo de mis veces en que iba al cine, me llevaba todo mi kit de... Pues de hacer comida ahí en el cine. Medio kilo de jamón, medio kilo de queso. No lo dejaban entrar. De verdad. No, no, a ver, a ver. Espérense. Deja que explique. Hay un momento en el cine que dice, visite nuestra dulcería. Y también hay tortas de jamón y de qué vas. No, fíjate que esa vez estaba yo comiéndome mi torta, bien sabroso. Así me la preparé ahí con mayonesita y todo bien sabroso. Y de repente que para la película. Se prenden las luces. Y solo escucho en el altavoz. Al joven que está comiendo una torta que no vendemos aquí. Le pedimos en el cine del dólar, aquí en Laredo. No, no es cierto. Por favor, que tire la torta o no reiniciamos la película. Y toda la gente yo, ¿quién será? Este es sándwich. Este es un luchecito. Este es sándwich. Este lo compré ahí afuera en la máquina de sodas, ahí lo vendían. Todo iba muy bien hasta que les molestó que prendieran las luces. No, 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 no. Pero todavía me esperé 10 minutos y no decía nada. Porque yo dije, alguien más se va a parar o lo van a poner la película. Veía que no, así que me tuve que parar. Y con toda la pena del mundo, como a un hijo así, tuve que abandonarlo. Sí. En el bote de vaso. Bueno, los hijos no se los abandonan en el bote de vaso. Oye, antes de que te dieras cuenta que eras tú todavía... Qué inconsciente, de veras. O sea, ¿cómo se les ocurre? Pero fíjate que yo pensé que iba a decir que había llevado... Estaba comiendo carne, unos tacos de carne. Nada. En Nuevo Laredo sí metió un caldo de pescado. Suspendieron la película hasta que... A ver, el señor que estaba comiendo... ¡Uy, qué caray! Y pues ni modo, tuve que apagar el asador. ¡Qué caray! No, en Nuevo Laredo lo peor fue que una vez al cine, al México, metió un caldo de pescado. No, hombre, qué bárbaro. Ese sí estaba terrible porque por más querías disimular... Bueno, hay algo más peligroso. El Marshall se metió una docena de tacos de papa, casi ni huelen esos. Ah, qué bien, ¿no? Todavía no le... Bienvenida. Tiraron el cine y todavía olía. La noche es tuya. Es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Es una ciudad de Arcanaza para Estéreo 91. Y la noche es tuya. Es una ciudad de Arcanaza para Estéreo 91. Un. Buena costumbre. 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 Y recuerda Tamaulipas, este 5 de junio, vamos turquesa, vota Nueva Alianza. Que se pongan de pie las y los que quieren la paz para recuperar lo que es nuestro. Los que agradecen que la Marina y el Ejército estén con nosotros. Los que no quieren que gente con pasado criminal tome el poder. Los que quieren esperanza para sus hijos. Los que no quieren que lleguen los malos, los bandidos. Que se pongan de pie los que quieren un Tamaulipas libre. Por la paz de Tamaulipas. Baltasar Gobernador. Candidato por coalición. Vota PRI. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3 A ver, café. Ya no hay. Ahí está, ahí está. Muy bien, estamos de regreso. Gracias. ¿De veras, Patita? Claro que no. Entonces es este... Misterio. Misterio Sousa. ¿Te acuerdas de Misterio Sousa? ¿Era tipo así como novela o era de música? ¿No era tequila? Sí, Sousa era tequila, pero había un programa. Misterio Sousa. ¿Pero era novela o película o qué era? ¿No era si tú también era de una regla? Sí. Sí. Es viernes. Es viernes y el párroco lo sabe. Misterio Sousa. Ah, nomás para checar el audio, Patita, ¿me puedes contestar? ¿Me oyes? Sí. Ay, gracias. Es que ahorita hubo un problema aquí con el audio local y pensamos que las habíamos perdido para siempre. Muy bien. Bueno, pues, señor, entonces, señora Celide, discúlpeme que haya dejado que se sentara. ¿Señora de separador, por favor? Ah, lo traía de separador. ¿Qué te parece? Señor Georgie, con la H muda, cerramos el segmento. ¿No ha concluido? Adelante, por favor, discúlpeme. Yo estaba con el próximo dicho que era, sí, sí, pues sí. Si no, pues no. Si no, pues no. El chavo el ocho. Doña Florinda. Vamos a acabar porque la Semana Santa, pues, acaba de ser hace como cinco meses, entonces, estamos celebrando la Semana Santa hoy en la H muda. Entonces, tenemos estos poemas, este, medios, este, extraños, ¿no? A ver, ¿eh? Sí. Seguramente les van a agradar. Dice, Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable, ¿por qué no eres, por qué no eres palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas, ¿o quieres que vaya yo? El inventarte es posible. Difícil es sostener. La potencia de tu ser, ser absoluto, intangible. El que seas invisible no es el misterio más hondo. Exaltado hallo tu fondo, mas es a mi exaltación y tu admirable visión en mi pensamiento escondo. Yo siempre vivo pensando, ¿cómo será si es que existes? ¿De qué forma te revistes cuando te vas entregando? ¿Debo a ti llegar callando para encontrarte en lo oscuro? ¿O es el camino seguro, el de la fe luminosa, es la exaltación grandiosa o es el silencio maduro? Tal vez yo no quiera hallarte y por eso no te veo. ¿Qué es el ansioso deseo el que logra realizarte? A ti no te toca darte. Si mi soberbia te invoca, es a mí a quien me toca salir al encuentro tuyo. Me acerco a ti, te construyo. Ya tengo fe y estoy loca. Y esa fue Guadalupe, amor. En la noche es tuya, la H muda. Las décimas, las décimas adiós de Guadalupe de Pita. Porque la vida de uno de tener diferentes personalidades, ¿no? A mí de repente me hablan voces y no, no sé qué, pero sí, de verdad. Lo malo es, lo malo dicen que es cuando les contestas o algo así, ¿no? Cuando… Que le empiezan a preguntar, y tú oyes voces y de repente dices, dile que no, dile que no. Pues muchas gracias público, agradezco que me hayan tenido una vez más en sus oídos, espero que limpios, y nos vemos la próxima semana. Gracias señor, Georgie de la H es muda, muy amable, bastante folclórico el día de hoy. En operación. Sí, a ver si ya vienes ya… De hecho, la otra semana sí me van a volver a… No, no ya te gustó. Entonces, les voy a decir que me dejen el suero aquí puesto, me lo… Pero la próxima semana aquí estaremos. Bien hidratado. Gracias señor, Georgie, bienvenido. Y ahora sí, señora, vamos a tu futuro hoy. Fíjate que no sé ni siquiera si hacerlo tan serio. No, por favor. No, hombre. No, no, no. Me he gastado esto un viernes muy… Platicadito, sí, por favor. Platicadito, perfecto, señor. Para el que no se desacostumbre. Empieza a dejar a los niños, se acaba la escuela, a los papás les angustia el verano. Y entonces, les vamos a dar algunas recomendaciones que pueden hacer para el verano. Los distritos escolares pues promueven en la página de padres de familia algunas recomendaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el voluntariado donde pueden enseñar lecciones valiosas. Los estudiantes pueden aprender importantes lecciones fuera del salón de clases. Y esto es particularmente cierto si ofrecen sus servicios voluntarios durante los meses de verano. Los estudios revelan que trabajar como voluntarios en verano ayuda a los adolescentes a adquirir conocimientos que utilizarán en la escuela y en sus futuras carreras. Pueden aprender a razonar al tratar de resolver un problema de la vida real. Pueden aprender a trabajar con otros, adquieren autoestima y aprenden que ellos pueden tener un impacto en el mundo. Pero los jóvenes deben tener cuidado al elegir los trabajos de voluntariado en los que participarán. Ayude a su hijo, a su hija a elegir de la siguiente manera. Primero que nada, es importante que piensen en sus propios intereses. Su hijo aprenderá y se divertirá más si hace algo que le interesa. Si le gusta tratar con el público, debería buscar un trabajo que les permita relacionarse con los demás. Si tiene una cierta carrera profesional en mente, debería tratar de adquirir experiencia práctica en ese campo. Si le gusta investigar, anime a su hijo a investigar en línea sobre posibles oportunidades. Debería también averiguar con sus amigos cuáles han sido sus experiencias. Cumplir con sus compromisos. Si bien su joven no recibirá un salario, tiene que ser una persona fiable. Debería considerar cuánto tiempo tiene a su disposición antes de adquirir algún compromiso. Leer durante las vacaciones promueve la imaginación y la perseverancia. Aparte de que les das muchísimas otras cosas a tus hijos. ¿Cómo qué? Cuando lees, puedes viajar. Vamos a suponer que tú eres una persona que no tiene... Muy bonita. No, sí señor. Eso nadie se lo quita. Sí, sí, no. Yo digo una persona que por el programa, por ejemplo, no se te facilita viajar. No. Pero si tú lees, tú viajas a través de la lectura. O si te operan como el... No, bueno, hay de viajes a viajes. Bien viajado. Estos viajes no pueden ser para los niños. Estamos hablando de que los niños... Un viaje en imaginación. Claro. Muy bien. Esos son los mejores viajes. Claro. Sin estupefacientes, George. Sin estupefacientes, señor Marshall. Los estudiantes que leen por placer durante el verano son más susceptibles de seguir leyendo que aquellos que no lo hacen. El verano es un buen momento para estimular la lectura o hacer el hábito de la lectura, se puede decir. Sí, correcto. Y leer durante las vacaciones tiene un impacto positivo más allá de la última página del libro. Cuando los jóvenes se dejan atrapar por un libro, aprenden perseverancia. Muchos jóvenes no pueden terminar un libro en una sola sesión de lectura. Esto significa que tienen que pensar cómo completarán sus otras tareas para volver al libro. Desarrollan la imaginación. Cómo no. Cuando los adolescentes tienen la oportunidad de ver otro mundo o de verlo a través de los ojos de otra persona, analizar y pensar en las cosas de manera más creativa es lo que despiertas en ellos. No se olvidan en los meses de verano todo lo que han aprendido durante el año escolar. Para ayudar a su joven a encontrar libros que lo atrapen, anímelo a hablar con sus amigos de qué libros les han gustado. Averigüe en línea que hay una gran cantidad de libros que usted puede elegir. Y sobre todo visite la biblioteca. Maggie, aquí la biblioteca siempre tiene actividades para verano, ¿verdad? Sí. Siempre. ¿Y en verano tiene algún programa que tú conozcas? Tenemos un programa de radio. Ay, qué hermosa. Tenemos un programa para radio. Sí. Radio para niños. Pero fíjate, está bien. A ver si no te saco del tema. No, algo. Diga. ¿Por qué no tratan de mandar a estos huercos a hacer algo al aire libre? Yo sé que estamos a 100 grados, pero mira, ahora con la experiencia que tuvieron los huercos en los últimos días de escuela, que los sacaron. Oye, a mojarse con unas pistolas de estas de tubo. Ajá. Jamás los había visto tan felices. Dos brincolines, qué bruto. Pero es que, fíjate que además hacer actividades al aire libre es muchísimo mejor. Por eso es lo del voluntariado. Ajá. Porque es muchísimo más sano. Los niños aprenden a tolerar. Oye, y luego, aparte, imagínate, dice mi hijo, vamos a ir a la Inegrandia. Ah, qué padre, aquí están los libros. Bueno, no, 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 no. Bueno, el Marshall, ¿qué le diste? ¿Qué le diste al Marshall hoy? No, le cayeron mal los pencas de nopal. Sí, definitivamente. Estaban pasados escamoles. Las actividades al aire libre son lo más importante, porque además, déjame decirte que la nueva propuesta educativa es el salón afuera. Uh, muy bien. Que, bueno, aquí a lo mejor en Laredo van a tener la excusa del clima, pero créeme que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero no, yo, usan, sí, no, pero es que usan de pretexto cualquier cosa y están sobreprotegidos. Pero fíjate, en una plática con niños de ocho a nueve años, jugando al policía, bueno, policía malo, les digo, ustedes díganme, edúquenme, ¿cómo le puedo decir a alguien que está hablando mucho que se calle? ¿Shut up? No, 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 eso es malo. Bueno, ¿cómo le puedo decir? Be quiet. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo le digo a alguien que está molestando a otro, le digo que se vaya? ¿O lo puedo meter en una caja? No, claro que no. Y ellos mismos te van diciendo qué es bueno, qué es malo, o cómo se dice, o cómo no. Y los vas volviendo como más al alba. Quiere decir que ellos, o sea, te dicen, quiere decir que estás buscando una forma de hacer que nosotros no hagamos cosas que están mal. Sí, efectivamente. Así es. Pero van reconociendo que es buen ejercicio, pero a diferencia de estarlos viendo hacer un ejercicio mental, el verlos correr, en el salón están y no les puede caer el gis en el tenis porque quieren ir al hospital. No, sí, 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 quieren ir a lavar. Acá los vi caerse en el estacionamiento con las piedras sueltas, con las rodillas todas pelonas, todo, no pasaba nada. ¿Qué sucede? No es cierto, no es cierto. No es cierto. ¿Qué sucede en los veranos? Los veranos los niños los disfrutan enormemente porque se ensucian, se mojan, se enlodan. Hay quienes van a los lugares donde tienen animales y ayudan a bañar a los animales, a darles de comer, a limpiarles el lugar. O sea, hay infinidad de actividades fuera que puedes llevar a los niños durante el verano. Aquí la idea es que el salón de clases se convierta, más bien el exterior se convierta en un salón de clases. Que ya las clases no sean dentro de cuatro paredes. Que no haya niños de 11 años que no sabe de dónde viene un bistec. O sea, creen que los animales o lo que te comes de los animales nacieron en el súper. El que vayan y vean lo que es una res o un conejo. Y explicarles de aquí sacas. Montar un caballo, ¿te imaginas? O un pony. Claro, ¿quién quería montar un pony que lo iba a matar porque estaba muy pesado? ¿No fue alguien del programa que dijo eso? Pues solo que el ingeniero Nava. ¿Alguien comentó? Luego habló la Miller. Hombre, aquí tenemos un percherón, no sean ingratos, espérense. Aquí tengo un low boy. Es que dijo que si no era pony no subía porque el caballo le da miedo. Bueno, no, no es cierto. O sea, no sé. Dijo, al caballo le da miedo. Pues, cómo no. Ok, ya entendí. Bueno, recordando a un buen amigo de la infancia de la manzana. ¿Tú te acuerdas de él? El gordito. Lo llevamos una vez a un rancho y sí, sí, sí montó un... No, un becerro. Ah. Un becerro. Y no lo dobló. Salió el becerro, el mero en medio, le tumbaron las patitas, pum, dobló las de enfrente y luego dobló las de abajo. Pobrecito. No, lo curioso aquí fue que la manzana jamás perdió el estilo con su mano acá arriba. No, tú, bájate, gordo. Y el becerro lo demandó. No, el becerro llorando. No lo demandó. Dijo, no, este becerro no sirve, ya estaba cansado. Donde se paró. Pandeado. Donde se paró, se arrancó el becerro, creo que duró como una semana corriendo el becerro. Íbamos cada semana santa. Ya había pasado dos semanas santas y nomás oía venir las camionetas y correr el becerro para las orillas del rancho. Pobrecito. ¿Y si íbamos a Monterreal? A Saltillo. Cada cuatro meses nos llevaba. A las cabañas. Fíjate las cabañas. No, hermoso. Es la Suiza mexicana. Y ya arreglaron la pista artificial de nieve. Bueno, no arreglar, sino digo, está la pista. Son unos rodillos, fíjate, yo también pensé que iba a ser una materia ahí rara, no. Son unos rodillos y te arrancas desde el río, esquiando. Para esquiar. Aunque neva en esos lugares, pero por si no, está la pista esa. Y las cabañas están brutas. El problema, fíjate que el problema es que, el problema para los papás es que son demasiados días o demasiados meses lo que dura el espacio escolar, el espacio de descanso. Sumamente necesario tanto para los niños como para los maestros. Déjame decirte que la recuperación del cerebro tarda. Y el desgaste que hubo durante todo el ciclo escolar, requiere que los niños no se metan en los libros, ni en estudios, ni en nada, sino que tengan actividades recreativas. Bueno, y no. Es que eso es una falsedad. Se les olvida, lo que bien se aprende jamás se olvida. El problema es que no estamos enseñando. Los estamos obligando a memorizar para presentar un examen. Se acabó. Está mal. Ahora. Ya nada más pasan el examen ese de que. Y ya se libraron. Sí. Ahora, ¿no estaría bien meter todos esos días de descanso, como por decir, cada, qué, dos meses, diez días, dos meses, diez días? No, tiene que ser. Fuera. Enero, febrero y marzo de escuela y luego abril. Fuera. Y luego mayo, junio y julio. Y luego agosto. Sí, tres meses de clase. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, pedagógicamente no funciona. No funciona. Porque necesitan recuperarse. O sea, el. Pero, ¿qué es lo que no funciona? El, el tiempo de descanso. El periodo. Es poco. El periodo es poco. El periodo de descanso es poco. Se aburren, pero. Los que no tienen que hacer. Pero es que el problema son los papás. O sea. Pero la idea precisamente es esa, ser creativo y de alguna manera buscar la manera de que ganan. Pero si cuentan las vacaciones que te dan, son cada tres meses más o menos. O sea, en diciembre te dan dos semanas, ¿no? Hay descansos, hay periodos más largos. Sí, periodos más largos. Pero este es porque acaba el ciclo. Sí. Y empieza uno nuevo. Exacto. O sea, eso en cualquier lado, hasta en las universidades. Sí, en todos lados. En la universidad te dan más. Porque tienes que recuperarte, porque tienes que planear, porque tienes que ver todo lo que hay para el siguiente ciclo. Porque la gente cree que los maestros se van y echan la hueva. No. Los maestros regresan antes. Y los maestros tienen que, perdón. Está permitido porque la señora es de Puertolico. Ah, estábamos hablando de cabezas. Sí, sí, exacto. Es viernes y es de Botana. Exacto. Bueno, si la H muda puede, ¿por qué la H? O sea, ¿por qué me digas a mí? A ver, Maggie. No más. No más. Pero entonces. Pero fíjate, entras en agosto, septiembre, octubre. Y noviembre. Noviembre. Y en diciembre tienes. Pero no, es que lo contraste como si hubiera entre, no es. Bueno, es que te dan días. ¿Cuál es? En octubre tienes el día de, ¿qué? Mira, quieres saber exactamente, ahí te va. A ver qué hay, porque. Aquí está el nuevo calendario. Enero, febrero, marzo, tienes Spring Break. Ahí te va, ahí te va. Tienes Semana Santa. Fíjate bien. Para el 2017, las clases empiezan el 22 de agosto. Ah, bueno. ¿Ok? Luego tienen un día que es el 5 de septiembre. Nosotras sí trabajamos, los niños no trabajan. Ok. Luego, el día 10 de octubre, nosotras sí trabajamos, los niños no van. La primer semana, que es un periodo de descanso, que es del 21 al 25, que es en noviembre. Thanksgiving. Exacto. Luego viene la de diciembre, que son dos semanas, que es del 19 al, hasta el 3 regresamos. De enero. Luego, el 17 de febrero, los niños descansan, bueno, todos descansamos. El 20, los niños no van y nosotros trabajamos. Porque es President's Day. Luego viene otra semana en marzo, que es la de 13 al 17, que es la Semana Santa. Realmente hay muchos días de descanso. Luego viene el periodo. Contando los sábados y domingos. El 14 y el 17 de abril, que son los jueves y viernes santos, los días santos. A mí me dan más. Y luego, en mayo 29, y otra vez las vacaciones. Pero ahí, ¿qué van a hacer las maestras si no están los niños? ¿No lo pueden hacer en la casa? No, te dan este... No, no. O sea, no. Es que ese es un problema. La gente que no ha estado frente de un salón, es muy fácil decir que nos hacemos miquis. No, no. El trabajo de maestro es muy difícil. No, no. La pregunta fue, si no están los niños ahí, que no estén cuidando a los niños, ¿el trabajo que tienen que hacer para sus clases, no lo pueden hacer en su casa? No. Ok. La parte administrativa es que actualmente, Arturo, desafortunadamente, lo que han hecho es que han cargado al sistema educativo de demasiada burocracia. Demasiado papel. Demasiado papeleo. En el caso de educación especial es todavía el doble. Porque son reportes que tienes que entregar en cuanto a cuáles son las necesidades del niño, cuáles son las modificaciones que tiene que tener, qué es lo que tiene que hacer cada maestro con ellos, en qué materias es que el niño necesita modificaciones. O sea, no estamos hablando de algo fácil. Un documento, por ponerte un ejemplo, un documento de una junta de un niño de educación especial, para hacerlo bien, te lleva seis horas. Un niño, un documento. Pero, ¿con qué herramientas cuentas para hacer todo eso? Nada, ¿no? Lo haces a mano. No, no, no. Está sistematizado todo. Todo está sistematizado. Pero llevas una serie de pasos y de reportes que tienes que entregar. Tú no puedes decir, este niño no va a tomar matemáticas o va a tomar matemáticas modificadas porque me late que no la hace. No, tú tienes que tener un reporte, un sustento médico, psicológico, donde diga que el niño no tiene la capacidad de estar en una clase regular y va a estar en una clase especial. O en una clase donde le van a dar un recurso más cerquita, de casi uno a uno. Más de acuerdo a su situación. Más de acuerdo a su situación. Entonces, esa planificación lleva mucho tiempo. Pero, además, el desgaste durante el ciclo escolar, y Maggie lo sabe, es mucho. Es muy, muy grande. Dímelo a mí. Bueno, ahora tú tuviste esa experiencia. A lo mejor no el mismo tiempo, pero tuviste esa experiencia. Sí, la verdad sí. Por eso te digo que viendo eso, viendo la carga tan pesada de las maestras que tienen un grupo regular, hay muchas cosas que lo podrían hacer en la casa porque sí, son reportes. De hecho, lo haces, Arturo. Sí, aparte. Sí, o sea, la realidad es que el trabajo del maestro no termina en la escuela. No. El maestro que de veras es maestro, hace sus clases. Por eso te digo, pero si los huercos no van el lunes de George Washington, la maestra tiene que levantarse temprano, bañarse, vestirse, ir a la escuela, hacer lo que pudiera hacer en pijamas en la mesa de su casa. No, 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 porque esos días son días de entrenamiento, de actualización. ¿Como en México? Exactamente. Como en México que le llamaban... Exactamente. Los tejean, exactamente. Son días donde tú vas a actualizarte, donde te van a dar cursos propedéuticos para que tú puedas mejorar como maestro tus actividades, lo nuevo que ha salido en cuestiones legales o lo nuevo que ha salido en educación o las nuevas estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera. O sea, es mucho. Yo aquí nunca he planeado ni he dado clases, pero cuando yo daba clases en México, y Jorge te puede decir, yo terminaba de todos los días, entre 7 y 9 de la noche, entre calificar, hacer mi planeación para... porque hacíamos planeaciones semanales o planeaciones quincenales, pero hay que calificar niños, hay que calificar trabajos, hay que calificar tareas, claro, si las calificas, ¿verdad? Porque hay maestros que dan la calificación por melate y no califican nada. Pero hay maestros que sí califican. ¿Qué pasó, Magui? Magui, ¿qué pasó? ¿Eso qué quiso decir? Que no hace nada. Que no hace nada. Mira, ahí voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo incentivas a maestras que le ponen todas las buenísimas, exactas, lo que tú quieras, contra las maestras barco, las que no hacen las juntas, si no van y o sea nada. Y ¿cómo incentivas a las buenas cuando en lugar de cargarle la mano a las malas, se las cargas a las buenas? O sea, esperas más y más y más y más y más de las buenas. Pero eso es en cualquier trabajo. En cualquier trabajo, pues te digo. Exacto, no nada más de maestros, eso es cuando tú das. Pero te cargan la mano cuando... Por eso, o sea, mal. Pero no, mira, yo creo que hay estímulos, hay estímulos para los buenos maestros. Yo conozco muchos muy buenos maestros en donde yo trabajo en el BJ, por ejemplo, Mr. González, Miss Blanca López, o sea, te puedo mencionar a muchos, 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 muchos maestros, no quiero mencionarlos a todos, que son de verdad entregados a su trabajo, que se quedan horas extras con los niños, o sea, no se van a las cuatro, ya tocó el timbre, ámonos. No, hay maestros que se quedan y te dicen, ¿sabes qué? Me voy a quedar, me voy a quedar, necesitas ayuda, vente después de clases, me voy a quedar una hora y trabajo contigo lo que necesites. Eso no se los pagan. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuvo Sarai con nosotros, que para actualizarle o en algo, cuando recién que entró, la maestra le ofreció, o X maestro ahí, que la podía ayudar. Muy mal, estoy en contra de eso. El señor José Jiménez, muchas gracias, don José. El primer programa era Sousas Musicales. Ah, Sousas. El segundo, Misterios Sousas, este estaba conducido por Chano Urueta y Tamara Guarina, mamá de María del Sol. Tamara Garina. Garina. Garina, la que hacía el personaje de la bruja maldita. De veras. Así se llamaba. Sí, 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 me acuerdo de ese personaje. Que, bueno, había, tenía su programa precisamente de, eran como historias de, nadie sabe, nadie supo, la tremenda historia. Y no tenía nada que ver con la, con su pobre. No. Ni con el, ni con el longe moco. Pero sí, efectivamente, Tamara Garina era la bruja maldita. Fíjate, qué bueno que te acuerdas. Hoy se oye muy feo eso, pero así se llamaba el personaje. Sí, y se me hace que era al que hacía alusión, el longe moco. Sí, debe de ser. ¿Verdad? No se vayan, vamos a ir a, a, a un corte y regresamos. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Compartiendo tu vida. Vida. Y ir con una buena costumbre en radio. 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 Estéreo 91. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. X-H-N-O-E-F-M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia, Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En todo lugar y a todo momento, las noticias más importantes están a tu alcance. En primerahora.com.mx. Visítanos desde tu celular, iPad o computadora y mantente bien informado con primerahora.com.mx. Con impactantes galerías fotográficas y de video y los columnistas más destacados de la región. En todo lugar y a todo momento, primerahora.com.mx. El portal de noticias de tu periódico. Primera hora. El Inali ha certificado a intérpretes y traductores que garantizan la comunicación entre las instancias de procuración de justicia y los miembros de pueblos indígenas. Así, fomentamos sus derechos lingüísticos y nuestra identidad como mexicanos. Si quieres saber más, visite www.gob.mx. Traductores Inali. Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Secretaría de Cultura. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te habla Francisco Cabeza de Vaca. Que no nos quieran engañar los que han gobernado de manera corrupta y violenta a nuestro estado. Nos van a atacar, a calumniar, nos van a inventar de todo. Aquí está la documentación oficial que declara que no tengo ningún antecedente penal y que no he sido ni soy investigado por autoridad alguna. Al PRI le llegó su fin. Le faltan horas para irse. Soplan vientos de cambio. De que se van, se van. Cabeza de Vaca. Candidato a gobernador de Tamaulipas. Este 5 de junio tomaremos una decisión que dará rumbo a nuestras vidas. Sí, Valtá, tenemos mucho miedo. Por un lado están los delincuentes que insisten que estemos en guerra y en destruir a Tamaulipas. Estamos hartos. A ellos aquí no los queremos. Ya no estarán. Que quede claro, la paz llegó a Tamaulipas. Tu familia, tu negocio, tu tierra. Todos viviremos una vida normal. Viviremos en paz. Por la paz de Tamaulipas. Valtazar gobernador. Candidato por coalición. Vota PRI. ¿Sabes por qué el PRI ataca y dice tantas mentiras sobre Cabeza de Vaca? Utilizando pruebas falsas. Porque Cabeza de Vaca va ganando y ha dicho con determinación que va a terminar con la relación de los políticos con el crimen organizado. Valtazar fue empleado y es del mismo grupo de Yarrington Eugenio. Dos exgobernadores prófugos de la justicia buscados en más de 180 países. Valtazar, Yarrington y Eugenio son lo mismo. No dejemos que se salgan con la suya. Es tiempo de que haya una alternancia pacífica en Tamaulipas. Cabeza de Vaca. Candidato a gobernador de Tamaulipas. Pan. Mejorando nuestro nivel de vida. Costumbres. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. La noche es tuya. La noche es tuya. Y ahorita regresamos para tratar de concluir algo de este tema tan, pues tan difícil. Y vamos con Anitta. Anitta, la más bonita. Si estás con nosotros, ¿qué te parece si escuchamos movimiento interior? Ay, no se quiere quitar el lente. No te preocupes. El lente ocular. Estaba viendo que este señor Da Vinci. Ay, ya, ya. Ya. Ay, es que el micrófono estaba trabado. Ojo. No. Le comencé a hablar a la computadora, golpes en el cerebro, a ver si reaccionaba. En el cerebro. Nosotros oímos todo, ¿eh? Ah, de ver, hijo de suyo. Todo. La forma esa tan tradicional de hablarle a alguien que no hace caso. No me odies, no me odies. Todavía, todavía, tenés a tomar clases para aprender a usar este instrumento. Oye, ya, y a Patita que le echamos la culpa a la gata, hombre, que va y se le acuesta ahí en el botón. Tú no tienes pretexto. No, no. No, mis perros andan por allá ahorita. No, y aparte uno de ellos que se acueste ahí no vuelves a usar el tablero, ¿eh? No, cállate, no. No, pues me lo desbarato. El perro más chiquito pesa 30 libros. Qué bárbaro. Pero es que está grandote. Pues sí. El doctor dice que está bien, pero está grandote. Menos mal. Pero sí estoy asustada. Pues bien. Yo el día de hoy les voy a hablar de un árbol muy tradicional en nuestra nación mexicana, que pues es muy conocido desde el árbol de la noche triste. Claro, desde antes, pero pues la mayoría, cuando hacemos referencia a este árbol, nos remontamos a la noche, al árbol de la noche triste, donde Cuauhtémoc, digo, Hernán Cortés lloró amargamente su derrota. Y bien, pues este es un símbolo de la nación mexicana. Las coníferas poblaron la tierra desde hace 300 millones de años en el periodo carbonífero, siguiendo su proceso de desarrollo durante la era mesozoica, que más o menos son de 250 a 65 millones de años. Y la consolidación de las especies de coníferas actuales no fue hasta la era terciaria, hace 65 millones de años. Y pues la dispersión de las coníferas sobre el continente americano fue un proceso lento que duró muchos años, muchos millones de años. Y en esta fase colonizadora también estuvieron presentes los aguehuetes, nuestros venerados y viejos de agua. Así es como se le llama. Cuya dispersión llegó al centro de México hace apenas 32 millones de años para establecerse en las zonas lacustres. Y pues ahora es el momento de trasladar nuestros pensamientos a épocas más recientes y de esta manera observar cómo a través del tiempo, los pueblos originarios de México se vincularon estrechamente con la naturaleza, formando una relación indivisible, la cual se integra a su historia, bajo el contexto mítico-religioso, en una cosmovisión etnocéntrica donde todo el mundo es una gran casa, concepto que lo sintetizamos alrededor del aguehuete, que es un símbolo unificador de la cotidianeidad de los pueblos mesoamericanos, viejo de agua, que se ha convertido en un testigo de la historia. Oye, para proyectar una semblanza que nos ilustre la importancia del aguehuete en la historia de México, iniciaremos con uno de los sucesos más significativos que se refiere a la migración del pueblo azteca, desde la mítica Aztlán hasta la región de la Náhuac. Dentro de su recorrido se indica la llegada a un legendario paraje llamado Iguatluitl-Itsintla, lugar donde se alza el árbol, ese es el significado, el simbólico aguehuete omnipresente en el devenir del pueblo azteca. Ahí, en ese sitio, se construyen un altar para sus labores, Dios tutelar, Huísilo Postli, y ya establecidos en el lugar, descansan a través de sus labores cotidianas y empiezan a ingerir sus alimentos bajo la sombra protectora de este esplendoroso aguehuete. Cuando repentinamente este se desgaja, partiéndose en dos, con pavoroso y colosal estruendo, la destrucción de este mítico aguehuete representa la ruptura simbólica con épocas pasadas, la búsqueda de una nueva identidad. Desde este momento se convierte en pueblo independiente, poseedor de su propia inlapali, la tinta negra y la tinta roja, concepto que representa la sabiduría, la propia historia, sus doctrinas, el nacimiento de la conciencia histórica y por fin serán libres para elaborar sus códices o libros de pinturas en síntesis dueños de su destino. Otro de los pasajes importantes de este histórico peregrinar es cuando llegan a Guatepec, al Cerro de la Serpiente. Ahí su dios tutelar, Huixilopoztli, ordenó cerrar una barranca para contener el agua y de inmediato dijo a sus padres, a los mexicanos, oh, padres míos, puesto que ya se represó el agua, plantar, sembrar sauces, agüehuetes, cañas, carrizos, la flor de agua cuersonali. Este es una, viene de la crónica, México, Mexicayotl, qué nombrecito, ¿verdad? A lo mejor tengo esa fobia, pero pues por eso lo estoy, me estoy aventando a decirles estos nombres. Dejando atrás este hecho tan importante, nos trasladaremos a otro acontecimiento histórico relevante al periodo fundacional de Azcapotzalco por parte del pueblo Tahuica. Se dice que al llegar a una región muy fértil, bañada por los ríos de los remedios y el de Atizapán, decidieron asentarse a la orilla de un manantial y pues para tal efecto realizaron una ceremonia de posesión del lugar, sembrando siete agüehuetes que traían a cuestas sus teomamas o portadores de dioses desde lejanas tierras de Michoacán y es a partir de ese momento que se les da el derecho de posesión del territorio por el acontecimiento de que ese lugar, en ese lugar están encerrados sus ancestros. Los siete viejos son a que se conoce como Agüehuitlán a partir de este momento. Y pues imposible de no hablar del parque del contador ubicado en San Salvador Atenco, donde en Etzahuacóyotl acostumbraba a pasear bajo el resguardo de dos mil agüehuetes. Un recuento realizado en el año de 1853, el jardín contaba con 500 agüehuetes. Para 1949, Maximilio Martínez nos indica que existen solo 275, sin ser un dato preciso. Diversas fuentes señalan que aún existen alrededor de 70 árboles, sin contar que este momento se intenta remodelar el parque, para el cual las noticias nos informan que se está llevando a cabo una tala innecesaria de árboles sin saber que los agüehuetes estaban incluidos en este proceso. Y pues vamos a terminar esta breve reseña nombrando tres históricos agüehuetes. El primero, el del Tule de Oaxaca, que goza de una estable salud. El sargento del bosque de Chapultepec. Y el de Popotla, donde se dice que Cortés lloró su derrota el 10 de julio de 1520. Ambos ejemplares ya muertos por la negligencia de la mayoría de nosotros. Desde el momento de desasociarnos del entorno natural, pensando que somos seres únicos, con capacidad de modificar el ambiente sin tener en cuenta las repercusiones que implica esta conducta. Es así que muchos agüehuetes centenarios de México han muerto. Ahora solo nos queda el recuerdo. Y vagan como fantasmas inertes en las crónicas de los árboles importantes, mostrando la magnificencia de lo que fueron los testigos de la historia. Pues esta es una reseña del codirector de la revista Floral, Alejandro de la Peña García, que nos compartió, y yo les comparto a ustedes, la cuestión es la historia del agüehuete, pero hay muchísimos árboles a los que nosotros tenemos que poner nuestra atención, porque pues son los pulmones naturales. Es una manera en que nosotros, es un círculo, es un círculo de vida. O sea, nosotros tenemos que cuidar de ellos porque ellos cuidan de nosotros. Cada árbol es un ecosistema. Viven, dependen de él, pues, aves, animales, plantas, otro tipo de cosas. Y si nosotros destruimos un ecosistema, imagínense la cantidad de cosas que nos perdemos. Y pues, no quiero decirles esto porque ya se escucha mucho, ¿verdad?, de que somos el mayor destructor. Yo les platico esto para hacer conciencia. Y pues, yo creo que si todos sembramos un árbol, todos los que estamos escuchando sembramos un árbol y ponemos atención o enseñamos estas vacaciones a nuestros hijos a sembrar un árbol, a que investiguen los cuidados que se deben de tener, una planta. Les aseguro que, pues, va a funcionar muy bien que estas vacaciones sus hijos se mantengan ocupados, pues, cuidando un arbolito. Muchísimas gracias y, pues, continuamos con el programa. Gracias, Anita. Fíjate que dos cosas. Me acuerdo del comercial de la televisión, aquel que decía, ¿por qué no me hablas, Tule? Y, oye, no me anda bien arreglado este. Ya está hablando con los árboles. Entonces, dije, pues, si Vicente habló con su gallo, que no le hable este al árbol, ¿me entiendes? Ese era uno. Y el otro, viendo y tomando la modernidad y los inventos nuevos y la tecnología, los drones inventaron una manera de unas semillas poniéndole todo lo que necesitan y por medio de los drones que se pueden programar por medio de los satélites y todo eso, a que desde el aire estén aventando estas semillas que ya están preparadas para que caigan y se germinen y dan la cantidad de espacio que cubrirían inteligentemente, no nada más de aventarlas, nada más así donde no van a florecer porque están entre donde están los otros árboles y todo eso, los pondría, o sea, caería esa semilla en lugar donde sería tierra fértil para que se diera. Hicieron unos números increíbles. No sé que los detenía para poder hacer esto, pero fácil podrían reforestar estos lugares que se han estado quemando y todo eso en un tiempo increíblemente rápido y con mucho éxito. Y todo es a base de todo esto, tomando lo que ya está y poniendo muchas cosas juntas. Sí, porque creo que estaban utilizando compostas en donde envolvían las semillas. Entonces, pues ya tiene una manera de sobrevivir la semilla. Exactamente, sí. Era eso. Ya iba con lo que necesitaba para agarrarse bien. Y creo que también el suelo lo preparaban de alguna manera. O sea, no había necesidad de ponerle tanto trabajo, sino hacer uso de la tecnología que ya tenían. Increíble. Es que hay tantas cosas. Sí, perdón. Una manera de fertilizar el campo o de revitalizarlo es quemándolo. Entonces, como está, se quemó, no porque hayas querido quemarlo, sino porque sucedió ese incendio. Cuando reforestas, ese terreno ya está preparado. Entonces, esas pequeñas compostas que mandan es un medio nutritivo que asegura que la semilla va a germinar. Entonces, estás de cuenta que estás preparando el campo, lo estás dejando completamente fértil. Es dejarlo fértil después de quemado. Y eso se perdía. Exactamente. Y entonces, las semillas. Pues, eso estaría muy bien. Oye, Patita, gracias. Patita, ¿sabes algo de lo de precisamente los incendios estos allá en Canadá? Y sáquenme de un error. Sí sabemos de los incendios regularmente en California. Pero yo es la primera vez que escucho de estos incendios en Canadá. Y fue una cosa impresionante de la gente que ha sido desplazada de sus lugares. Las casas, pero miles, 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 miles de gente. ¿Es otro aviso de la naturaleza que el clima está cambiando? En forma de broma, como le hacemos todos los mexicanos, alguien puso un meme. Decía, hay 40 volcanes activos en este mismo momento alrededor de todo el mundo. Y el crust de la tierra está cambiando impresionantemente. ¿Tendríamos que mortificarnos? Yo creo que hace mucho debíamos habernos mortificado para que esto no sucediera. Pero ya no lo puedes parar. Lo que está sucediendo actualmente ya no lo puedes parar. O sea, de que van a haber cosas increíbles. Yo no sé si tú te percataste que hace dos días la bruma que hubo en Laredo fue muy rara. Sí. Porque era un calor como de playa, pero seco y una bruma que no te dejaba respirar. Muy pesada. Sí te aboga. Así estuvo también aquí, ¿eh? Entonces, bueno, eso te indica que el clima está cambiando exactamente. Que ya le dimos en la torre a nuestra tierra. Ah, otra cosa, los tornados que se están dando en los lugares de aquí, en los planos. Pero no, la violencia con la que… Se están dando. También. Algo me dijeron que en dos, tres partes de Tamaulipas, que había temblado, ¿cuándo? Bueno, eso también se debe a que cambió la inclinación del eje terrestre. ¿Están pasando muchos? Sí, exactamente. Tres, o sea, se inclinó, o sea, tres grados y es mucho, entonces es normal que esté cambiando. O sea, cambiaron de posición. Sí. Entonces, ahorita, inclusive, ¿cuántas pirámides no se están descubriendo que estaban bajo escapas de hielo? Así es. Pero fíjate que todo tiene una razón de ser, efectivamente, como dice Anita. O sea, de una u otra manera tenía que salir a flote muchísimas cosas que están sucediendo ahorita. Por eso te digo que esto ya no lo puedes parar, es parte de, es parte del cambio, es parte… Sí, también. Está cerrado, está cerrado y en muchos lugares también hay un chavo que está viajando él solo en su RV y conoce todos, 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 todos los parques nacionales y todo eso. Ya van dos veces que nos muestra parques donde están destruidos a propósito con estas palas mecánicas. Para que la gente no pase. No, no, que no se quede ahí. Y es por el miedo a que, a los incendios, erupciones, volcanes, 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 se han activado volcanes que tienen miles de tiempos ahí. Que estaban dormidos, así es. Que ni… Pero usted me dijo que abarcaría… Ah, sí, se saldría de ahí. Hasta parte de… Así es. Y no, y lo peligroso va a ser, no ese, sino que todos al mismo tiempo, alrededor de todo el mundo. Entonces… Eso sí sería una catástrofe. Eso sería… Sería muy divertido. Sí, seguramente yo me gustaría verte correr ahí en la lava. Ah, bueno, explíquenme lo de la India. Surceando. Ándale. Lo de la India, van más de 2 mil muertos por la ola de calor de más de 50 grados. Que nunca se había dado. No, no, no. Así es, así es. Y en el caso, por ejemplo, bueno, nosotros aquí en Laredo se están dando cosas que no se habían dado en esta época del año. Los cambios están extremos. Sí, no vaya como lo conocíamos. Los tiempos de frío, los tiempos de calor, todo eso está completamente cambiado, aparte. Y no hace frío y no mata tanto… las plagas que se mataban con esa exactitud. Exactamente. Están apareciendo más enfermedades, ahora que mencionas plagas, pues están apareciendo más enfermedades precisamente con todos esos animales que no están… Los ecosistemas son muy delicados. Así es. No lo terminé de leer, la mea culpa, pero estaban hablando de varias especies que se estaban adaptando a la tierra y especies de peces y especies de terrestres y todo eso. No la hicieron, no la hicieron. Hubo un cambio dramático en el medio ambiente, en lo que comían o en los niveles del agua, en lo que tú quieras. ¿Cambió la comida? Pero es que al cambiar la presión de la tierra, al moverse, fíjate que al moverse el eje terrestre, cambia todo lo que tiene que ver con la atracción y repulsión de la tierra. Cambia el clima porque la inclinación de la tierra, el sol la percibe, ahora percibe a los rayos del sol de otra manera. La luna ya no está donde estaba con respecto al cambio que tuvo el planeta. La alineación que tuvimos ahora de… bueno, no hoy, ¿verdad? Sí. Sino de cinco planetas ahí no era, no es así de común. No, 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 claro que no. Cíclico que… Pero dicen que sí, bueno, mira, yo estuve leyendo un artículo en donde dice que este tipo de fenómenos han sucedido toda la vida. Toda la vida, solamente que ahora nosotros los vemos de manera diferente, no tanto eso, sino que hay más información. Entonces, anteriormente no llegaba la información tan rápido como llega ahorita. Pero las expulsiones que tiene el sol, no sé cómo se llama, las explosiones solares. Eso ha ocurrido siempre, la cuestión de la alineación de los planetas, eso ha existido siempre. Nosotros cuando no mantenemos una mente cuadrada de lo que la ciencia nada más te puede explicar, se sale de contexto y ya no sabemos qué explicar. Entonces decimos, no, es que esto es un misterio, esto es algo que nunca había pasado. Es algo que ya había pasado. Entonces, la cuestión es mantener nuestra mente abierta y estarnos informando de todo lo que todo el tiempo se ha sabido. Nada más que ahora tenemos más acceso a esta información que nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque la evolución anteriormente estaba todo congelado, cuando se comienza todo a descongelar los animales que se comenzaron a secar los mares o a recoger el agua y los animales que vivían, que no alcanzaron a llegar al mar, se quedaron en la tierra. Y esos animales evolucionaron como todo. Todo es una evolución. Nada más que nos da miedo todavía eso porque no lo conocemos. Oye, aquí, en el año, en el siglo de 1700 hubo una era de hielo. Sí. De hecho, por eso esos violines, este. Una mini, mini era. Pero ahorita que dijiste, Patita, que es cíclico, que este, los cambios. Estuvieron congeladas. Entonces, esto es un fenómeno cíclico. No, lo que yo me refiero con los cambios es el movimiento del eje terrestre fue el que cambió. Y eso cambia, esos periodos cíclicos ya no son los mismos. Arturo acaba de decir que, por ejemplo, aquí en Nuevo Laredo ya no pasan las cosas como pasaban cíclicamente. Cada año ya sabías en cada mes, exactamente. Lo que esperabas. Eso ya no está sucediendo porque están habiendo cambios que no habían antes, que no se habían dado. Hay granizo de mayor tamaño que en años anteriores. Y eso tiene que ver por la mano del hombre, por todo lo que se ha hecho. Se ha desforestado. A ver quién oyó. Yo de ustedes, aquí en San Antonio, en las orillas de San Antonio, con las lluvias tremendas estas que ha habido, un, no sé cómo le llaman, pero es natural, un hoyo donde está descargando el agua y es, dice, digo, está impresionante. ¿Lo viste? Se están rellenando otra vez los acuíferos, o sea, de lo que tomamos agua y todo eso. Los mantos acuíferos. Pero no lo habíamos visto y ya están en San Antonio, o sea, en un lado de San Antonio y no lo habíamos visto. Está ahorita el boquetón ahí a todo dar. Como estos, a todo vuelo. Y los agujeros estos que vemos en donde se está yendo el agua y se está yendo el agua y dices tú, ¿qué onda para dónde? Lagos, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, se están rellenando lugares que de alguna manera los explotamos, los sacamos, los secamos. Quien ha creado todo este cambio es el hombre definitivamente. Ahora, dime una cosa. Hay un ejemplo de la cuestión de los lobos de Yellowstone. Cuando los quitaron, ¿cómo se deterioró ese ecosistema? Se secó, se secó todo. Sí, y lo curioso es que regresan a los lobos. La magia es esa. Eso se vio impresionante. Y es que nosotros no permitimos que esos ciclos naturales continúen. Los queremos interrumpir. No, porque no. Esa es la cuestión. Que todo, o sea, la naturaleza es cíclica. La naturaleza es muy sabia. Desafortunadamente, quienes estamos ocasionando el desequilibrio, somos los seres humanos. Así es. ¿Qué está pasando con el plástico? Es impresionante la cantidad de plástico que hay que no se puede reciclar. Impresionante. O sea, hay lugares que ya ha llegado al agua, ha llegado a los mares, ha llegado a las lagunas, ha llegado. Y se están acabando porque ya no hay dónde reciclar la basura. La basura que hemos hecho que no es biodegradable. Ahí, la verdad, como dice Anita, el hecho de que la comunicación está impresionante al instante, sabes qué está pasando alrededor del mundo. Ya puedes hacerte de una idea o que te dé tanto frío saber de que, oye, 40 volcanes al mismo tiempo, ¿cuándo te enterabas? Pero pues si con el que tengas cerquita, con eso tienes, ¿me entiendes? Pero, fíjate, una de las cosas es que la Tierra, nuestro planeta requiere de esas explosiones. Así es. Porque los gases que salen a través de esas explosiones ayudan a la capa. Entonces, si nosotros, o sea, protege la atmósfera. Entonces, si los sanunaques vinieron a buscar aquí oro para rellenar su atmósfera, nosotros, ¿por qué no tenemos ese conocimiento de que es necesario esas explosiones? Ahora, nosotros como humanos siempre nos asentamos en los lugares peligrosos, como en el río Santa Catarina de Monterrey, ¿verdad? Que sabemos que es un paso natural del agua. El hecho de que se llame río Santa Catarina no te dice nada, o sea, por piedad. Es algo natural. Ya sé. No, y simplemente las veces… Bueno, imagínate, te dicen, el popo está en constante actividad, o sea, está en actividad, es un volcán activo. Y hay familias en las maldas del popo. Pero vas y te pones ahí. Sí, sí. Pero también es la cuestión de la explosión demográfica, o sea, la gente no tiene opciones. No, sí, cómo no, no, claro que sí, hay muchísimos lugares. Pero te vas a poner en peligro. Somos arrastrados porque quieres estar en el lugar en donde ya alguien puso agua, puso para que esté cerquita la comadre que hacen chiladas y todo eso, sí. Pero fácil, oye, quieres ir a Marte, no a Marte a ti, al planeta Marte, a empezar a hacer vida ya. Hazla aquí, o sea, aquí todavía tienes a ver qué haces con lo que tienes aquí. La visión que se tiene, o la visión que se ha, y es que este planeta se lo va a llevar. No, me yéndose la mitad, la mitad que se vaya, con eso tenemos, se vuelve a recuperar. No son de aquí. Aunque se oiga feo, pero la manera como el planeta se ha podido recuperar es a través de las extinciones. O sea, cuando la helada, cuando la cuestión de cuando surgió la inundación, y esas son cosas naturales, o sea, es algo que tú no puedes detener. Así es. Definitivamente. Pues ya cuando ves a gente haciendo arcas de Noé y todo eso, preocúpate. Y ya anda una ahí ya completa. A ver, ¿en calidad de qué animal nos llevan, Martial? ¿Y la arcanaza? ¿Y la arcanaza? ¿Y por qué tú crees que vas a ir ahí? Pues porque somos sabios. Vamos a un corte comercial para ver si se les olvida este último comentario, que no avalamos, ¿eh? Vamos al corte y regresamos. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. X-H-N-O-E-F-M 91.3 Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Ávolo, ¿qué es la corrupción? La corrupción es una enfermedad que solo se cura con la honestidad. ¿Honestidad? ¿Cómo? Para ser honesta, tienes que ser transparente. Decir siempre la verdad, aunque sea difícil. No hacer trampa. No quedarte callada cuando hay que hablar. Ser confiable. Prometer solo lo que puedas cumplir. Son muchas cosas, hija. Por una sociedad con valores. Honestidad. ¿Tienes el valor? Reflexiona. Estamos a tiempo. Si eres padre de familia, seguramente piensas que no hay nada mejor que escuchar a tu hijo reír. Estúpido. Burro. Imbrézimo. Pero si tus hijos se ríen de otro, ¿qué piensas? Detener el bullying también es nuestra responsabilidad. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Hola, soy Arturo. Y yo soy Ricardo y somos empresarios, como Ana y Magui. Pepe y Toño. Emprender te puede parecer arriesgado, pero si haces lo que te gusta, te dará muchas satisfacciones. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Decídete a emprender. Visita pepeytono.com CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con Condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir PIH basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a TELCIDA sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Busca Sencida en redes sociales. Secretaría de Salud. Este 5 de junio, tú decides. Por un lado, está el delincuente que representa la violencia. El que nos quiere mantener en guerra. El que nunca ha hecho nada por nadie. El que se burla del dolor de nuestras familias. El que miente. Por otro lado, estamos tú y yo, nuestras familias. Este 5 de junio te pido tu voto. Por los que amamos a Tamaulipas y queremos la paz. Por la paz de Tamaulipas. Paltazar gobernador. Candidato por coalición. Vota PRI. Hace tres años nos unimos como nunca. Peleamos por los nuestros. Peleamos y ganamos. Esta vez no dejaremos que nos arrebaten lo que juntos hemos hecho. Es momento de defender el cambio. Con el mismo fervor. Con la misma pasión. Este 5 de junio, con tu voto, más cambio va por ti. Enrique Rivas, presidente municipal. Vota PAN. Los problemas que vivimos todos los días sí tienen solución. En el Partido Verde nos esforzamos por cumplir lo que ofrecemos. Soy Baltazar Hinojosa, tu candidato a gobernador por el Partido Verde. Voy a trabajar para mejorar la atención en las clínicas de salud. Para mejorar el transporte y hacerlo más eficiente y más seguro. Mejorar la red y la calidad del agua. Hagamos las cosas bien. El Partido Verde sí cumple. Candidato de coalición. 091. 091. Una buena costumbre en radio. 91.3. Gracias, estamos de regreso en la noche es tuya. Y pues sí, hay que ponerle alito, flotadores a la arquita. No, pero flotadores ya es flotadora. Hay que ponerle las alitas o el globito para que flote, o sea, que vuele. Marshall anda suelto, de veras. Vamos a ver, señor Georgie. Mande usted, señor. Está usted aquí. La voz. Y esta es la Moon Shadow. ¿Se escucha ahí, señor? ¿Se escucha ahí, señor? ¿Oficialmente? ¿Oficialmente empezamos? Claro que sí, señor. Pues bueno, hoy es viernes y vamos a entretenernos un poquito, un poquito de canciones. Después de estar escuchando tantas cosas tan interesantes, vamos a ver si podemos interpretar. El día de hoy traigo una canción de Oscar Chávez, entre otras. No es la que usted está pensando, señor, porque a lo mejor luego me va a confundir más de lo que ya estoy. Pero bueno, esta canción se llama La Pulquera. Y nos habla un poco de lo que es el folclore mexicano de aquellos años de la revolución, probablemente. Y bueno, recordando que este señor Oscar Chávez siempre ha tenido esa tarea, digamos, como parte de su trayectoria, del rescatar muchas de las letras, canciones, e incluso algunas de ellas o arreglos hechos por él. Bueno, esta canción se llama La Pulquera. Pensando que me querías, me pasaba yo los días rasguñando la pared. Al tiempo en que despertaba, la tristeza me agobiaba y volvía yo a beber. Buscando en otras mujeres, en el vino, en los placeres, un consuelo a mi dolor. Allá donde me dormía, de mi pecho renacía, un consuelo embriagador. Al santo señor de Chalma, yo le pido con el alma que te deje de querer. Porque esta vida que llevo, si no fuera porque bebo, no la habría de merecer. Recuerda de aquella madrugada, que en la pila colorada, con otro hombre te encontré. Sentí que ya no eras mía. Luego allá en la pulquería, solito me consolé. Chaparra, yo te maldigo, pues cuando vivías conmigo, me juraste buen amor. Mas nunca me comprendiste, no supites lo que hiciste, solo fui tu diversión. Al fin la vereda andamos, si algún día nos encontramos, para ti no habrá perdón. Ingrata mujer perejura, le robaste la ternura a mi pobre corazón. Sí, cómo no. Ese tipo de folclor muy nacionalista. Me encanta, me encanta. Pero sí que empezando y empezando lo agarraron arañando las paredes. Sí, pues así era el amor. Así era el amor. Sí, es que ahora, bueno, podríamos decir las paredes se podían rascar. Sí. Porque ahorita ya las rascas y te haces manicura. Pero bueno, vamos también a cantar otra que es una canción, parece que también de él. Esta es una canción que el título va a sonar como muy curioso, por lo mismo que platicábamos ayer. Es un tango. Y generalmente, pues los tangos son así como muy dramáticos, muy tristes, trágicos. Me lo, me lo, muy fregado el asunto. Este, este, esta canción, este tango se llama Tango Alegre, el Tango Alegre. Y van a escuchar ustedes por qué se llama Alegre. Este era un pobre hombre que era cojón. Su madre disoluta, su padre era un perdido. Su mujer lo engañaba con su único amigo. Cuatro hijitas que tuvo la lepra las mató. Y a su único hijito lo atropelló un camión. Un día se fue a la iglesia a dar gracias a Dios. Y cuando agonizaba una blasfemia hecho ching. Fue su único pecado. Fue su único pecado, murió y se condenó. Estando en el infierno se le oía decir. Esto es vida, che, esto es vivir. Díganme si no es un tango. Y para él se la dedicas, señor Giorgi, porque él cumple años el 28. Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Salvador Chava Flores. Perfecto. Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón. Se oye el maullido del triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle el ochillón. En el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esa canción. Gato, para curar el mal de amores dijeron los doitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el ochillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi jurgol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de jaibón. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cuetes, crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la indina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no dé jalón. Pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Para curar el mal de amores dijeron los doitores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el ochillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi jurgol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de jaibón. Ya pasan a ser mis preferidos, ¿no? Los flores. Uno es Chava, Chava Flores y otro es Oscar Chávez. Oscar Chávez. O sea, nada que ver, pero... Los vamos a ir los flores para que sean allá como los flores magón. Ojalá. Ojalá está bien. Regresamos yo creo con Oscar Chávez. Si me lo permiten. ¿Es otro Chávez? No, este es... Echichi Chávez. Echichi Chávez. Ok. Les digo que me van a volver locos. Esta es cosa seria, no es cierto. Esta si es totalmente de la época de la revolución mexicana. Un tema muy de protesta. Muy al estilo de Oscar Chávez. Qué pobres estamos todos. Sin un pan para comer. Porque nuestro pan lo gasta el patrón en su placer. Mientras él tiene vestidos y palacios y dinero. Nosotros vamos desnudos y vivimos en Chiquero. Nosotros sembramos todo y todo lo cosechamos. Pero toda la cosecha es para bien de los amos. Nosotros sufrimos todo, la explotación y la guerra. Y así nos llaman ladrones porque pedimos la tierra. Y luego los padrecitos nos echan excomuniones. A poco piensan, era como esos patrones. Compañeros del arado, hilos de toda herramienta. Solo nos queda un camino. Agarrar un 30-30. El 30-30 se llama esta canción. Había un club, ¿no? El 30-30. No. El 20-30. El 30-40. Hay unos números ahí medio raros. ¿Verdad? ¿Quién sabe qué quería decir? Y este, pues, es el calibre, ¿va? Maggie, ahí hiciste unas muy buenas cuentas. Y eso es para poder decir que sí se merecen que todo el verano estén fuera, como maestros. Hacen la suma de... Los maestros trabajan 65 horas por semana, de 36 semanas, que equivalen a 2.340 horas. En otros trabajos trabajas 40 horas por semana, por 52 semanas. Esto es igual a 2.080 horas trabajadas. Así es que sí, sí me merezco el verano. ¿Trabajan nada más cerca de 300 horas más? ¿Un poco más? Sí. ¿Están presumidas tampoco? Sí, sí. Es realmente exacto. Oye, dice Giorgi, tu tocayo de enfrente. Dice, nomás me voy y Giorgi le entra el del bueno con la tuberculosis y todo. Dice, en agosto cumpleaños y quiere que le dediques un palito Ortega. Está como el Marshall de Vera. Ya sabes, si le quieres dar en la parte de palo, página blanca en inglés. Nada, si me dicen el comienzo de la letra. No, 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 Giorgi, tú ya estás ahí armado. Página blanca en inglés, white paper o qué sería. Les voy a cantar una canción muy rápida. Guaychi. Ahí les va la otra. Guaychi. Facundo Cabral, ¿se acuerdan de Facundo Cabral? Cómo no. Guaychi. 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 Cuando llora en invierno en invierno. Y ver los perros, que jamás me olvidaron Y los abrazos, que me dan mis hermanos. Me gusta el sol y la mujer cuando lloran Las golondrinas y también las señoras. Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abril, mayo, junio Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes, pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Ni ser feliz, es mi color de identidad No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas O la María en el trigal No soy de aquí, ni soy de allá No tengo edad, ni por venir Y ser feliz, es mi color de identidad Bárbaro Excelente Esas de veras llegadoras, ¿cómo no? Aquí estás Tú hoy eres Fer Yo hoy soy Fer Sí Perfecto, señor Aquí está Entonces ya estoy jovencita, preciosita Y soy la consentida del programa Vamos a decir que te estás usando el micrófono de Fer No, no, no No nos metemos en Honduras Digamos que estás usando el micrófono Ella ya se hacía como el Star Trek Beep me up, Scotty Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con los maestros? Mira Yo no sé por qué la gente en general Tiene esa aversión o esa preocupación ¿De? Por la fiaca magisterial Para ya no decir la palabra Que hace rato me regañaron Ok ¿Hueva? Ay, perdón Eso, señor Pero en... A cuáles maestros te refieres? ¿A cualquiera? A todos los maestros Del mundo Desafortunadamente, desafortunadamente Yo no había oído eso, fíjate Yo no había oído eso de que les cargaran la mano Porque supuestamente... Y digo supuestamente Que descansen en verano Porque como quieras Siguen haciendo Así es Tienes que planear todo O sea, tienes que seguir trabajando Como la señora Maggi está haciendo en este instante Que está en el programa En el trabajo Y en la entrega Y etcétera, etcétera Ya le hemos regañado muchas veces Pero lo tiene que hacer No, no tiene que Es responsabilidad Claro que sí, señor Pero tienen esa idea De que lo que hacemos es poco o nada O que no estamos atendiendo a los niños O que ya terminaron los exámenes Y ya pueden hacer lo que quieran No Terminan los exámenes estatales Pero siguen los exámenes locales Y siguen las calificaciones Y siguen los promedios Y siguen los exámenes finales Y siguen muchísimas cosas O sea, no se termina ahí Tienes que entregar documentación Tienes que entregar calificaciones Tienes que entregar equipo Tienes que entregar un reporte Tienes que entregar propuestas de Ya párale Se va a matar a esta mujer Andaba buscando la cortina para ahorcarse Oye, me acordé Me acordé de aquella película de Cantinflas La de ahí está el detalle Exacto, chato Cuando estás en el juicio Ándale Que efectivamente el fiscal dice Yo les voy a decir Exactamente lo que sucedió esa mañana Aquí el individuo presente Se levantó Pero ya con la idea De matar a fulano Se levantó Se desayunó Se bañó, etcétera, etcétera, etcétera Y luego esperó A que saliera de su domicilio El señor que se murió Lo siguió Al trabajo Al comedor Bueno, empezó Cantinflas Si se siente mal No, no, no Pero de veras Quiere agüita No, no, estoy bien Pero que tiene No estás viendo todo lo que me hizo caminar Así mi querida magia Buscando con que ahorcarse Pues ahí está el detalle Señor George Muy bueno el mezzanine Pero Vamos a cantar Una última melodía Me dolió Ahora del señor Joaquín Sabina No es el que curaba Que vivía No, ese era Sabina Este es nieto yo creo De María Sabina Se llama Nos dieron las diez Y ya casi las once Fue en un pueblo con mar Una noche Después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar Que vimos abierto Cántame una canción Al oído Y te pongo un cubata Una condición Que me dejes abierto El balcón de tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos de tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Se encontró la luna Y desnudos al anochecer Se encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevó Me llevó y al final del concierto Puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti Me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino Una broma macabra Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu vara Me encontró en la sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Se encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Que no te encuentres tú bien Excelente señor Giorgi Muchas gracias Gracias muy amables Antes de irnos a corte Quiero platicarles De esto que nos acabamos De encontrar Que se nos hace Que es bueno que lo sepan No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Pero hoy es viernes Y mejor lo dejamos Para el lunes La noche es tuya La noche es tuya Es una producción de Arcanaza Para Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Compartiendo tu vida Con una buena costumbre en radio Estéreo 91 Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM 91.3 Con 50 mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Damaulitas Nuevo Laredo, Damaulitas Estéreo 91 Nuevo Laredo, Damaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Colonia Juárez Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio y Televisión Estéreo 91 Siento la magia del amor Y ahora quiero informarme Pero ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte Tienes edad para cuidarte Entra a www.gob.mx Diagonal ¿Cómo le hago? E infórmate de todo lo que te interesa Sobre educación sexual Es tu vida Es tu futuro Hazlo seguro ¿Cómo le hago? In Mujeres Este 5 de junio Tú decides Por un lado Está el delincuente Que representa la violencia El que nos quiere mantener en guerra El que nunca Ha hecho nada por nadie El que se burla Del dolor de nuestras familias El que miente Por otro lado Estamos tú y yo Nuestras familias Este 5 de junio Te pido tu voto Por los que amamos a Tamaulipas Y queremos la paz Por la paz de Tamaulipas Paltazar gobernador Candidato por coalición Vota PRI Tamaulipecos Llegó la hora de ir a votar ¿Le entras? A **** que le entro Con Gustavo a **** Por Tamaulipas Arre con el que barre Le entro No la dejes pasar Vamos a quitar la tenencia Porque en mi gobierno No va a haber corrupción Vamos a barrer la delincuencia Porque en mi gobierno No habrá impunidad Vamos a generar trabajo Porque Tamaulipas Estará seguro Vota Vota con **** Este 5 de junio Vota Gustavo Cárdenas Vota Movimiento Ciudadano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sorrezas Vamos, vamos, vamos En corazón Hoy siento el alma Ser mexicano Hoy el mundo Escucha nuestra canción Vamos, vamos, vamos Vamos, sorrezas Y recuerda Tamaulipas Este 5 de junio Vamos, turquesa Vota Nueva Alianza Mejorando nuestro nivel de vida Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Gracias, estamos de regreso En la noche es tuya Buenísimas, buenísimas Se me hace que van a pasar a ser De los favoritos Los flores Este Los chaves Las chaves Las chaves o no las chaves Es hasta ¿Cómo la podríamos Editar? Esa de que ¿Qué tiene este méndigo calor? Pues ¿Qué cree que las caguamas Las regalan? ¿Qué es? Esa está muy buena Es filosofía Urbana Oye, si el calorcito de la India Está como para darle una buena estudiada Porque ¿Qué sería el límite? ¿Hay algo que está pasando? ¿Que aguante un ser humano? No, no, el límite que habían tenido ahí en la India Vamos a hacer la investigación Hace como 30 años Pero regularmente están en 45 grados O sea, lo más Lo más caliente Ahora sí, por más que respeten a las vacas Sí se han de verasado unas 2, 3 veces ahí Se le seca la lengua ¿Tú nunca has visto un animal deshidratado? Pues aquel Pero sí No, no es cierto Y se ve Clic, clic, clic El retraso ya salió Aquel Pero pues nomás le volvemos a dar agua y una caguama Una guama Una guama Ni hablar Pues se nos fue el viernes otra vez Muy agradable Así es de que Para que no estén muy apurados Empezamos a A despedirnos Y Patita De veras Qué bueno que empezaste con el relato de lo del ballet Porque lo dibujaste perfectamente Aunque se nos quedó el misterio Pero Valió la pena Así es de que A ver esta semana ¿Dónde vas? Para Una película No, pero Lo cambiamos por el ballet Ah, no, está bien ¿Verdad? Patita, Patita Muchísimas gracias Muy buenas noches Que pasen muy buenas noches Y los esperamos el lunes Tengan buen fin de semana Y disfruten Lo máximo Aunque haga calor Pero tú allá no tienes calor ¿Verdad? No, no, aquí no Aquí estamos bien agradables La temperatura Ah, don Georgie Ah, pero los masajes Qué bárbaro Se le acabó Don Georgie Ni habla A ver si haces algo Patita ahí Para Este Informar bien Porque ya Ahorita está manchada La La ciudad de Zacatecas Es que es increíble Por una sola masajita La arruinaron Fíjate Arruinó El prestigio De toda una ciudad Estudiosos De la materia Se los acabó Y deja tú Quién sabe A qué carnicería De haber entrado aquel Porque Le dieron Con la máquina Que pasan las milanesas Imagínate Al grado Que estaba hablando De una cosa Y salió Con el masaje No, estaba en marcha La llave así Como yo ¿Qué peor? O sea ¿Dónde encaja? Sí Ni hablar Fue Para que se den cuenta Que fue un viernes Increíble Anita En Dallas, Texas Muchas gracias Anita la más bonita Buenas noches Muy buenas noches Que tengan un precioso Fin de semana Muy divertida la noche Y pues nos vemos el lunes Que descansen Buenas noches mami Señora Josefina Buenas noches Mi hermanita Buenas noches Que descansen Gracias Muchísimas gracias Anita Las vemos el lunes Y aquí estamos en el estudio Señor Georgie Excelente Muchas gracias Muy buenas noches Muchas gracias Y pues bueno Para nuestro público Tratamos de darles Lo mejor O lo mejor Que podemos hacer El próximo lunes Por aquí los esperamos Por lo pronto Este fin de semana Para algunos largo Para otros Normalito Dios los bendiga Descansen Diviértanse Y pásenlo en familia Que es lo mejor Gracias señor Georgie Muy buenas noches Señor Marshall Buenas noches Buenas noches Que estén bien Buenas noches Señora Celide Muchísimas gracias Por acompañarnos Tengan ustedes Un excelente fin de semana Pásenla súper bien Disfruten Descansen Y si Dios quiere Nos vemos el lunes Dios me los bendiga Cuídense mucho Un besito Yo soy Celide López Y me despido de ustedes Pasen excelente noche Gracias señora Nos vemos el lunes Rosy Muchísimas gracias Muy buenas noches Qué gusto volverte a ver Por estos lados Esperemos que sea más seguido Porque están injustificadas Las faltas Tienes que traer Los papelitos Ok Y de su mamá Hoy la pasamos Gracias Rosy Hoy sí La verdad Sí estuvo Para nosotros Muy divertido Esperamos que para los que están Allá afuera Se hayan divertido igual Maggie Buenas noches Buenas noches Y los esperamos el lunes En la noche es tuya 6.0 Como quieras Mucho trabajo Mucho trabajo Los exámenes Pero es vocación Nos encanta ¿Verdad? Exactamente Pues a ustedes fácil Pudieran ser sacerdotes Yo podría estar ahí Más horas Sí yo también No den ideas Digo Digo Saludos entonces A don José Jiménez Que cumple años El día 28 Bien dedicada A la canción Del señor Georgie Y el lunes Si se acorda Acorda Había remoto Y le cantamos algo también Muchísimas gracias Yo soy Arturo Castro Hoy me dio mucho gusto Estar con ustedes De veras Hoy me dio mucho gusto Espero verlos el lunes Feliz día De fin de semana Porque para mí Es un día nada más Y que la pasen muy bien Los vemos de regreso Aquí El lunes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches